No, este equipo me gusta, me gusta este equipo Juegan bien, juegan bien Bueno, pues aparte de este Y hacen palos dos a la vez Hace como, bueno Bueno, aparte de este En fin Bueno, te gratis, ¿pa' qué tenemos nada? Hola amigos, bienvenidos al último cabitro Como ya expliqué mi gente Por falta de tiempo, ya sea por el tema de los drops Por el tema de que empecé a mi 2 de temporada O porque la nueva temporada vino antes de lo esperado Tuve que limitar la serie y bastante Gracias a todo el mundo por el apoyo en la serie Ya que ha habido muchos capítulos con muy buen apoyo Y me ha gustado el hecho de ver comentarios en otros vídeos Pidiendo más y más capítulos de esta serie Fíjate que hemos hecho un total de 24 vídeos Que creo que es la serie más larga que he hecho hasta la fecha Ya que las más largas hasta ahora literalmente eran La vida del cobre, pero eran apenas 10 vídeos Pero bueno mi gente, que me olvide el tema Hoy es el último capítulo Aunque solo hasta la siguiente temporada Al final de este vídeo Que por supuesto tenéis que verlo a 100% Y apoyarlo con un recotazo like y un buen comentario Al final tendréis más información sobre la siguiente temporada, ¿vale? Sobre esta serie Decir que la complejidad de esta serie como tal No está en ser bueno Si no más bien en tener paciencia Ya que cuanto más cerca estábamos de diamante Eran más y más malos todos Lo siento mucho, pero era así Fijaros como es la cosa Que posiblemente hagan peores momentos de Ranked Incluyendo a toda esta gente Aunque también haya aún mejores momentos, ¿vale? Ya que ha habido muchísimas jugadas en muchas partidas Que obviamente se han quedado fuera de estas partidas Pero bueno, mi gente Sin más, agradeceros obviamente a todos vosotros El apoyo que habéis creado Ya que ha sido bastante en ciertos vídeos En otros ha sido algo menor Pero bueno, no pasa nada, amigos No pasa nada Sois increíbles igualmente Y obviamente, gente Anarco por tener la misma paciencia que yo Ya que madre del señor Lo que nos hemos encontrado en estas 100 partidas Madre del señor Sin más Disfruten, amigos Disfruten Tenemos ahora afuera aún, ¿vale? Vale, bien Sí, sí, la verdad es que sí Es bastante bueno, tío Vale, estoy por aquí Voy a poner la otra alarma Abajo en escaleras, tío O sea, aquí no va a llegar, ¿verdad? No va a llegar aquí Que era office, narco Ah, vale Office, Alemania Vale, Alemania, ¿verdad? Vale Van a abrir ya por aquí Le he dado todo el de arriba Vamos Nice Tengo una más, ¿vale? Bueno, no, no Es un hatch There's a second one on top, I think Okay Nomad One with me Nomad, dead One more, one more on office One office Umberno ¿Qué? ¿Qué? Sí, 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 sí Es un office Tal vez no puedes tratar de llevársela a través de un conserto animal Un con Ok, son la izquierda La izquierda Me va a poner la ventana, me lo Vale, vale, vale Lo he visto, lo he visto ya por todo Vale, tienen ángulo ¿Veis? Last one, save Last one, save Last one, save Last one, save Vale, tenemos cámara para darle No Vale, sigue fuera Muy bien Va a salir la runi Oh, play Bien Me gusta el equipo Me gusta bastante, tío Sí Sobre todo el showmall Que es el bandit Me gusta Porque es el que más habla El que más sentido del espacio, ¿sabes? Plan, el tío estaba haciendo Quería hacer bandit trick Me ha dicho Oye, ¿puedes cubrir tal? Digo, perfecto Que era justo detrás suya Me gusta cuando la gente sabe lo que hay que hacer 100% Sí, sí Aquí voy a cogerme un mute En lugar de un guamai, la verdad ¿Cómo en cara? ¡Ay, güeputa! ¿Esto es el runi? Están bien azules, ¿eh, narco? Nice Muy bueno Vale, en zona traseras Muy bien Vale, todo muy bien controlado Baño, baño Run, baño Una vida Vale Vamos a empezar entonces Vamos a entrar por aquí Aquí hay que hacer, ¿verdad? Vale Jack, todos los tres están mainstairs Creo que Todos los tres están mainstairs Tiene un pixel bastante grande Vale, no voy a darle ¿Una main? Voy a mantener aquí Aguanto En verdad, nos podríamos cubrir hasta allá Buen trabajo Espera, no mueves un runi Es un main, creo Creo que sí, no estoy seguro Sí, main Sí, main Sí, main Bien, ahí Chocado 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 Cada vez me iba echando yo más para el pasillo Para no pegarle la pierna a este Vamos, chaval De hecho, me gusta el equipo este, ¿eh? Bien atento, ¿eh? Me gusta, me gusta Está bueno No son jodéis que qué diferencia entre este y el de ayer Madre mía La lleva ya Los cuatro de ayer que le picaron al pick Al glass Sí, eran malísimos En el humo Eran muy malos, tío Qué barbaridad Y yo en plan digo Pero, tío, ¿no se dan cuenta que es un puto glass en un humo? Bueno, eran normales, tío Vale, tenemos cositas ¿Qué tiene? Bueno, una zami Vale Vale, no tenemos que cagarla ahora en ataque ¿Vas a tirarla con un drone, verdad? Vale, sube Vale, vamos a sacar Lesión down, lesión down Vale, tenemos que un bandit, ¿vale? A ver si lo puedes hacer explotar, que a mí me ha roto Oh No, no podía hacer nada aquí Ese man me va a piquear acá, el bandit Oh, qué rápido he muerto, tío Vale No te has jugado mucho, eh Te curo, va El garaje Perdón Me muerto el garaje Quítate, quítate, quítate ¿Puedes cantar? No te me ha ansiado, tío Arriba Se ha subido un verde Pues subió, subió Súbio, subió No me ha royal Súbio, subió No me ha hecho walva, ¿verdad? Ah, sí. Está el botón del otro lado, tío. Por la cara, tío. Me ha picado en la cabeza. Vale, que lo parió. Lo malo es el Serac, tío. Podríamos haber hecho algo de ahí. Tenían cámaras en azules y etcétera, pero bueno. Vale, van a estar abajo. Bueno, pueden estar en el otro lado. Vamos a ver dónde están abajo. Voy a quedar el dron aquí por si no salen desde ventana, ¿vale? Así se ve lo máximo posible. El Soso, que además es el primero que empieza a matar a la gente. Vale, de la... ¡Me toca a mí! Uno está en el Strip Tears. ¿Qué es este, hombre? He abriu trampillas. ¿Ha podido abrir tranquilamente? ¡Oh, qué bien, ¿no? No están las ventanas abiertas, tío. ¡Puta madre! ¡Está metido a la derecha, tío! ¡Estamos en notas allí en la esquina! Tengo el Soso cerrado. ¡Vamos, vamos a tener que entrar! ¡Hostia! ¡Está aquí metido, eh! Vale, muerto, venísse. ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Ya, ya, ya, lo vi, lo vi! ¡Aquí por detrás! ¿Puedo tocarlo? ¡Puedo cubrir el oficio, chicos! ¡Aquí por la derecha! ¡Muerto, me, me, me! ¡En la misma ventana, la misma ventana! ¡Muerto, la misma ventana! ¡Muerto, el otro creo que está romeando, Melo! ¡Yo creo que el otro está romeando! ¡Goblade en gym! ¿Tienes un drone, bro? Eh, es que no podía, Nargo. Es que me estaban espoteando todo el rato, tío. Sí, pero solamente… ¡Oh, my God! A veces es mejor tirarlo y ya. ¡Oh, my God! Pero es que ahora mismo… Tíralo y jalo para verlo. Aunque sea para cortar una rotación. Almost, like, trolled very hard at the end. I'm new to PC, sí. Es que lo he dicho, Nargo. Me estaban espoteando todo el rato. Estaba escuchando para la izquierda. Porque además tenían eso abierto. Digo, pueden venir para aquí. Vale, esto. Sí, sí. O sea, no podía estar atento a eso. Vamos a dárselo a estos, venga. Están arriba, ¿verdad? Uh-huh. Vale. ¿Pones tú? Venga, pongo un cuidado de otra, por si acaso. ¡Gran de pipestol, papi! ¡Claje! 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 ¡Qué buena! Entonces… Ok… ¡Destruí el Kite! ¡Ahí! Vale. Nada de bueno. ¡Muy! Un en el baño. Ok. Te quito eso, no te preocupes. No te preocupes. Uno piano, piano, uno Los dos son uno piano, ok No, esto fue ¡Bú! ¿Dónde iba esa amigo? ¡Pupupupupupu! Y se ha comido mi trampa, pero era tu ya ¡Ah, ese era mi ace! ¡Esa era mi ace! ¡Es verdad, tío! ¡Era tu ace! ¡Ay! ¡Ay, vaya tela! Lo peor, que se ha comido la mía, pero no la tuya, tío Yo creo que es porque ha disparado a la izquierda y ha roto la tuya Porque se me ha hecho escucharlo disparada, tío ¡Napte! ¡Tremendo! No, pero no lo hubieras matado, yo creo que ha roto la Clamer tuya No, no, no Ah, sí, creo que sí Es que creo que ha salido disparando Sí, sí Se han escuchado disparos En fin, ¿cómo sabía, eh? No me importa eso ¡Ese es el ace! Eso para los nuevos jugadores Que no sabrán qué es eso ¡Para nosotros! ¡Tengo demasiados! ¡Ese es el ace! No me caben ya en la vitrina de los ace Ya no me cabe No me cabe Y los ace tampoco Coge tu kill, lleva tu kill Lleva tu kill Youtuber, lleva tu kill, corre Bueno, ya tengo más kills que la partida pasada Eso es verdad Te ha metido una cosa Tenía tres, tenía tres Sí, a ver, yo te digo una cosa Yo en la anterior creo que he quedado como siete algo, eh Pero creo que han sido todas las kills en la última ronda Sí Y ahora que lo veo igual puede haber sido un ace No, un ace no, pues tú te llevaste uno No, 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 creo que me maté a cuatro ¿Me quitaste el ace? Pues nada El diablo por el de antes Exacto Porque tú mataste al Fenrir desde la ventana, ¿verdad? En la anterior Eh, sí En el gimnasio ¡ Cuenta, ese vino está preparado! Vale Entonces criticamos por la desplazón Qué pena que no puede verle el Ah, una caseta You need to put a K那麼 de K Ball Ya, esa, esta, aku Oh ¡Oh! Vale Nah, imparable Narquito Hostia, este también un poco de Tremendo Pues nada, que sigan saliendo ¿Ves a este tipo qué le pasa, tío? Incoming, tengo aquí Oh, fuck Wait No voy a poder, tío No voy a poder, tío Ok, a la izquierda Oh, wow Aguanta, vale, que voy contigo Vale, ya no tienes a nadie, eh Vale, voy a entrar contigo Aguante un momento Oh, fuck No le he dado a ti Qué pena No voy a poder, eh Sí, por hacerlo Lo veo Venga, ché Venga, ché Menos mal, porque he fallado absolutamente todo antes El rey de los cluches Volvió a hacer aparición Me ha gustado Que te metes fallado todo contra el que estaba en la esquina Para el maldito salto Bien, Narquito Es que, fíjate Si hubieras esperado un segundito, tío A que yo entrara contigo Así flanqueamos Pero bueno, deténete Sí No, pero me matamos volteando Sí, ya, pero Es que ha venido todo para allá, ¿sabes? Y habían quedado mi zona limpia Para yo entrar Si esperas aunque sea un segundillo Digo, entro Y aunque a ti te maten Yo me los como Oye, pues muy bien, eh Dos de dos de momento en ataque Y yo somos los únicos que se han matado Sí, la verdad A ver No hay problema igualmente Porque se han comunicado todos de puta madre Pero no hay problema Lo malo que han matado al Thatcher de primeras, tío Antes No, están abajo ¿Son downstairs? Dumpsters Vale Mira, 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 mira rápido, por favor Estoy, estoy Sigue ahí, sigue ahí Ahí, escondido Sí, sí, sigue ahí Sigue ahí Agachado, vale Y te mira Lo vas a tener en el suelo Voy a venirse más ¿Encontrad? Muy buena Vale La verdad es que no es de las mejores ideas La verdad Caerse prácticamente al lado de una Madre mierda, clima ¿Es el Aleko? Sí, sí, sí Dale, le di el calor a ella Tiene otra clase Qué pesado, ¿no? Clash Vale Creo que hay alguien arriba Chao Trude ese eco We have frost, ¿ok? Track frost Four inside, guys, four inside All inside Véga, le naco Vale 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 Nice Vale Fuera esta Clash No hay nada Aquí a la izquierda Ni nada Ni nada Ni nada Vale ¿Puedes reunir al narco? Que tienes buena posi Dame un segundo Tienes trampa debajo de la ventana Droneo Droneo Droneo, droneo Oh, wait We are droning A tu izquierda, mero Pin 4 Nice Ahí estamos dentro Go to the side Go to the side Go to the side Ok, nice Estamos jugando tú y llena más, narco Estamos jugando tú y llena más, tío Tómale captura a eso Ah, sí, la verdad que sí Ah, 8 kills en 3 rondas Bueno, nada Tremendo Muy buena, arquita Nada, le he hecho tremendo, caray Estamos pegando tú y yo Uy, marica Por lo menos se derronía A mí me gusta la escondida La rata esa Sí, sí, sí No Tú no sabías que estabas ahí, ¿cierto o no? No, de hecho Me he puesto a mirar ahí No he visto nada O sea, no Ah, me ha salvado entero, vaya Le he piquéo desde la rotación Luego me he disparado y le he metido desde la puerta Ah, si me gustan arquitos Vale Vamos a llevarnos No me llevo una frost Vale, voy yo con un guama ahí Para parar granadas y eso Nunca juego frost Pues es muy buena, ¿eh? O sea, por toda la actividad que tiene La arma muy lenta Sí, pero bueno Tiene la mira larga Tiene muchas balas Tiene escopeta de secundaria La habilidad no está mala Sí, es buena, pero no me gusta Ya, ya, ya Me pasa igual A mucha gente que no le gusta a Castle Y Castle me encanta a mí Por el arma también Por la UMP Pero al final es acostumbrarse, ¿eh? Me pasaba lo mismo con la UMP, tío Que al principio la odiaba Pero muchísimo No sé por qué, tío Buenísima No la aguantaba, tío De hecho, digo Era como No estaba preparado para ella, ¿sabes? Vale, voy a poner este a... Aquí Está pensando en izquierda y derecha Ahí está, ahí, perfecto Vale Vamos a poner más cositas Ahora es cuando no hay que pechear, ¿eh? No hay que... Morir aquí por la cara Voy a cerrarme yo aquí Vale, parece que vienen... Por garaje Por no morir como un boludo ahora Vale, muerto, Twitch Twitch Tengo cinco Vivo, 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 trap Bueno, en Vila En Sight, en Sight Oh Nice El último Villar La son Villar Se dice Villar, ¿no? Villar Son Villar, guys En Villar En pin 5 Nah, narquito Que hemos jugado yo No más All play, guys Nah, hacerle captura Es 12-1 Narco en la vida, ¿eh? En la vida, narco En la vida ¡Volvura! ¡Volvura! De hecho, lo hemos hecho muy bien Te lo hemos hecho muy bien Yo me la he jugado Queriendo jugar agresivo Contra el de Villar Y me he expuesto del otro Ya lo sabía Pero digo No habrá nadie ahí Vale, vamos a ir con Negawatt No sé qué es eso Pero vale No sé qué es eso, ¿verdad? Nega 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 Lo digo como Digo así Nega What Pero yo Nega What No me enteraba Eso es de captura, bro En serio, bro Mira esto Tú y yo carriamos El equipo durísimo, bro Venga, castorita Hemos hecho castorita Dos donuts Sí Y no ha hecho un infante Que hicieran nada Que lo peor Ay, qué máquinas, tío Vamos a poner aquí Una trampita duble Venga, es mi force Es que la gente refresca a ti No hay un malo Quédate bien I'm fast Peace, guys Yeah He's at the end I said I can refresca Quédate aquí, ¿sabes? Ah, quédate Vale Careful, behind me, maestro Yeah Vale, si te digo salto Están en el salto típico, ¿vale? De patio, ¿vale? Que pues hay dos trampas de frost En el salto Ya rompe Estoy un poco aquí rateado No sé de dónde los había dejado ¿Van en agua? ¿En A? ¿Inside? ¿En B? Dentro, dentro, sí, sí, está dentro ¿Está dentro conmigo? ¿En B? Ok, ok ¿En A? Ok ¿Quién es? Nos vamos a soltar milagro Vamos, mi chaval Creo que hay una mierda de defensa ahí, ¿verdad? Puto ratón de mierda, vámonos Creo que hay una agua, ¿eh? ¿Inside, inside? ¿Inside? 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 ¿Oh, revive me, I'm safe, no? ¿No puede revivirlo, eh? I'm safe, guys I can't, I can't ¿Tú mataste al de a la rota? Ok Eso, sí Está fuera de ahí, Juca Aguántale, aguántale Muy bien, el arquito Joder, pensaba que estabas fuera tú, pero no, estaba dentro No sabía que estaba ahí, tío Grande, el arquito, ahí Bien, chaval, bien Tía, te lo juro, he estado reforzando en mitad de la ronda, tú Y uno no aparece disparándome Yo a toda la ronda buscando los audífonos, yo ¿Qué fuck, bro? Me los puse, bro Y yo hablándote, madre mía Y yo diciéndote, narco, si digo salto, es que han saltado a no sé dónde Escondido en azul Sí, sí, te estás viendo, digo, está por ahí, vaya Dale, tranquilito ¿Te coges algo con escudo? Eh, dale Sí, puede ser Perfecto Así me pongo yo allí, tranquilito Wow, qué pesado este man con el Clash, bro Antes estaba con Clash Uy No me da cuenta, tío Ahora van a jugar Clash, yo odio cuando juegas un juego Ya, la verdad es que es un poco de manolete ¿Dónde quieres escudo? Aquí, el típico Ahí va bien Bueno, es que Amigo, amigos Vale, le resto un droncito Tiene que haber otro en rosa ¿Quieres alguna alarma? Te pongo una alarma aquí en la puerta si quieres Narco, te vas a quedar aquí defendiendo Te pongo una alarma ahí, ¿vale? Si te quedas aquí defendiendo rosa Vale Hostia, maestro, ¿qué hacía, tío? Deja Twitch Ahí le doy tu escudo con granada, ¿vale? Vete a la cocina, uno Me topo Vale, Twitch muerto Deja para mí No puedo mover de aquí ahora Tengo que moverme de aquí ¿Veis conmigo o out there? Creo que hay... No, no, no sé No, uno solo No, no, estoy en la que es Y son top floor Aguantado, eh, por aquí Vale, tenemos ese dax Aguanta, vale Aguanta el arco ¿Está con ti? El repelando aquí principal ¿Está con ti? Ah, está en el tejado, vale, vale Aguanta, aguanta, nariquita Tejado, aguanta, vale Puerta principal Vale Pero entonces no estaba en el tejado Porque no lo escucho a repelear bajando ¿Sabes? No, no, no Sí, 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 es que ha dicho un roof Pero no, no es posible O sea, no lo escucho a ni repelear O sea, lo escucho a principio a repelear Pero no como si estuviera arriba, ¿sabes? Vale, ártico me imagino, ¿no? Sí, ártico Aquí podemos defender desde VIP Pero nada Estaba revuelto Este clash es pesado este man con el play Sí, tío, toca en serio Y demás datos informales, tío Vale, abro yo aquí Vale, vamos a hacer esta vaina ¿Algo más para abrir? No hace falta, ¿no? No, aquello va a abrir Vale, cierras Sí, cierras, cierras Podemos tardar desde aquí Just one, flash, no worry, no worry Nada, ha cerrado el canal de vídeo Real opening, careful Un doble window Este porque ha abierto esto, tío Bueno Ok, uno meta la doble Me gusta como estamos definidos aquí Espero que este time de info, ¿verdad? Ay, escaleras, escaleras Meisters, meisters Vale, dale, tú Tito hasta el pan y deje All grappling, careful Esto es la cabecita, tío Vamos a ver aquí, ¿verdad? Sí, me ve One below Ash Mirad, uno en el bote No vais a pasar por aquí No voy 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 a pasar por aquí One on VIP No voy a pasar por aquí Maletas, maletas, maletas Ay, no puedo pasar por aquí Bien No puedo pasar por aquí Un beso de la mía No voy a pasar por aquí No voy a pasar por aquí No voy a pasar por aquí No voy a abrir En el con no seco No, 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 no. Tiene una jab a tu derecha, un air jab a tu derecha Un air jab, ahí en la puerta, lo tienen en la puerta a tu izquierda Vale Fuegale tiempo bro No defuso, no defuso Planting now, planting now, wait, wait Faking, faking Faking Planting, planting, planting 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 Ay no le he dado Ay here in here, ah fuck sorry A ver Si le di, si le di, que pena Bueno bueno No se porque me estas diciendo en todos, faking, porque eso no era faking ni para somos No se, y no tenia info, no se, el esta, el esta diciendo cosas por decir No, no, si que tenia info, viene cámara de maestro dentro Osea, se me habia hecho ver una luz ahora ahi pero Claro, no me puedes decir faking, faking Cuando literalmente me acerco y ha plantao Y se tardan 7 secundas y medio, no tiene sentido osea Y ha plantao se supone con 3 Igualmente esta bien, osea, un clutch 3 para, creo que era un 2 para 3 o para 4 Vale, esta muy bien igualmente, 2 para 2 de 3 en ataque, esta muy bien Claro, y lo peor que me ha dicho, dice no No defuse, en plan como que no tiene el defuse Me voy y justo me dice no, planting Digo, como que planting, si me acabas de decir que no tiene el sedax No se, se han equivocado un poquito con la info La verdad Y por el mismo man que yo, que el man esta en el faking techo, bro Ah Pueda pensar eso Cierto, cierto, si no tienes razón, claro, claro Pero ya no ha jugado masif igualmente Cuando ha plantado También te digo, no esperaba que plantase Porque a mi, me han dado la info del planting cuando quedaba en 3 segundos Y se tardan 7 segundos y medio Viste, llaman la icoputa negra, bro Si, van a hacer lo que nosotros mm Fいつ, helpes helpes, pumpys Pumpys, pumpys, pumpys Pumpys from Aqua Chao Pues no tiene un Cas me queはして wtedy tää pensando ycip니다 Probable Vale Aqua z, please A ver si puedo romper lo que sea Ay, lo he matado, tío Que pena Estamos tú y yo Y también no estoy ni dentro Tiene tejado, eh Vale, tengo un tío en aqua actualmente Tengo uno tirado en el suelo A ver si se va a levantar ya Vale, me he rompido No voy a ser como Una clase, tío Puta madre Me voy para ti, ¿vale? No puedo hacer mucho aquí Estoy contigo aquí abajo en azul, ¿vale? Lo peor que por azul es que va a ver el arma No vamos a poder A ver, nos podemos meter por aqua Y el izquierdo está Y perdón, el derecha está cerrado Vamos a seguir para con arco ¿Puede coger ese edax? No, no ¿Dónde? Va, conmigo Mierda, tío No, no puedo dar Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Han muerto estos tíos Simplemente porque les han salido Vale, van a estar en cocina Vamos a tener a este panito Venga, Narquito Te quiero activo, ¿eh? Te quiero bien Bien para adelante Bien Hablando Hablador No, nos jodieron ahí, bro Se murieron muy rápido, bro Ya lo sé, lo sé Pero igualmente ya sabes que no dependemos O sea, aunque dependamos de ellos Nos da igual lo nuestro, ¿vale? Vamos entre nosotros Vale, yo sé que han perdido el sed Delante de la puerta, tío Es que era una clase Ya me contarás Espera, no pasa nada, amigas No pasa nada Vale, vamos allá Lo he dicho Estarán en cocina, imagino Sí Una clase de nuevo Vale La shanka también tiene Una mira Vale En principio puedo cargarme Bastante cositas He visto las trampas que panía Al menos un par de ellas No sé dónde apareceré Estoy bien, perfecto ¿Dónde estoy? Gracias Vale, es que se me ha quedado Abascal, porque no No le he visto rataciones aquí, tío Una mira rota Vale, un capcan roto Vale Mira abajo, vale Tío, estos son muy malos, eh Vale, bien Digo yo aquí, eh A ver si me quieres romper Voy a dronear, tío Vale Tienes a uno en cocina contigo, ¿vale? ¿Puedo ir a Blubar? ¿Puedo ir a Blubar? Uno en el baño Y uno en el lado Narco, a la tijera, ¿vale? Tienes... No, sorry Entro contigo, dame un segundo Entro contigo ¿Puedo ir a Blubar o Sunrise? Flash ha sido morto por un minuto No Justo puse Vale, ¿dónde estás? Acá fuera de la cocina, ¿no? Voy a pusear principal, eh No, baño, 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 baño Vale, muy tocada Ludo Vale, muy tocada Hay que meterse, eh Está conmigo aquí metida a la izquierda, ¿vale? Cuidado, no, me mato Bueno, me mato Te curo Te curo, estoy contigo Vale, este no te has pegado dos horas con la puta clase, eh Curo este ahí, ¿vale? Yo curo atrás Al azul Vale, vale, vale No pusies, ¿vale? Que no me fui a dar el notaje este Que es más malo Vale ¿Ves? Se ha muerto Sí, lupa Lo tengo yo, tengo ya la WU, ¿vale? Esa es una nota Bueno ¿No es eso? Muy buena, amigo Te digo, es que no podemos fiar en estas notas, tío Se ha pegado Pues igual se ha pegado un minuto con la clase sola, eh Tío, la trampa de cajas, ¿no? No me he dado cuenta, tú Bien Es lo que he dicho Al final somos tú y yo, tío No hay más güey, justo Justo cuando atacó Seriously你要 stop telling us What to do when you're in the bottom of the fucking list, bro Like relax, dude What the fuck, bro I tell you what to do What the fuck What's wrong with you? What the fuck I'm the fuck No, it's okay It's okay It's okay No me hace nada It's okay Let's go, guys No pasa nada, amigos Lo he hecho en el coca Al final no puedes discutir con ellos O sea Tú crees Puto imbeci, bro Marica, diciéndonos qué hacer Vi no tío Tus tratando de ganar la ronda Tú crees que un lobo se enfada con la oveja Cuando la oveja dice no hagas eso No, porque es una... Pues esto igual No hay que tener en cuenta lo que diga Porque dicen estupideces Una persona que sabe jugar Para que le va a hacer caso a alguien que no lo hace Y más cuando se ha pegado un minuto Allí sin hacer nada Se ha pegado un minuto Con una clase en solitario Y ahí ha pasado una cosa muy guapa narco Porque tú te has cruzado hacia la izquierda Y justo disparo Digo, madre mía Y estaba justo detrás del Cascanto No, yo no sabía que esas miras había escondido ahí al lado de nosotros No lo sabía pero lo intubía La verdad Vale, tiene mi luz Tiene un mute Ese mute hay que romperlo entero Habrá que coger una mira seguramente, ¿no? Venga, vamos al lío No, no voy a ni picar esto Vale, tiene miras Espérate que van a poner aquí Se pone aquí una mira Sí, la pone, la pone y la rompo Vale, guachín Le he roto la mira de izquierda Tienes un mute aquí Está encima No, 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 no A ver si lo rompo Ding Vale, va a romper esto Bien No, mira en el baño Vale No me sonido A ver si puedo romper esta mierda Ay, no voy a poder Qué pena No puedo romper a otro día Sorry Me he jugado mucho Marica, subimos y ya está Marica, matamos a toda esta gente, bro Vale, sube si querés Estoy soldeando yo aquí, baño Vale Vale, sube y subo yo ahora Vale, bien Vamos, vamos arriba si querés Opa, de que rata esa Mira hacia arriba ¿Buena? Vale Lo muerto tuyo, perro Eh, voy desde trampilla Melus Opa ¿Quién es ese? No, Mercy Vale Acá me tío, es pin 5, Melo Pin 5 Ah, pin 5 No está pin 5 No está pin 5 No, no, no En el otro lado No, no, no En el La mierda, tío Next search No Está en escu, está en escu Está en rotación, rotación, rotación Un segundo, un segundo Ah, está rota, tío Muy Uno en el baño y uno en pin 1 Vale, uno en el baño y otro en pin Ok Él está mirando a ti Pero él está bajando No está aquí, ¿no? No puede estar aquí, tío Oh, fuck No se ve que estaba tan cerca, tío Estaba pingueando Me estaba en protorro Pingueando como en la esquina, tío Ah, qué bárbaro, tío Qué bárbaro Puto vicio tienen los equipos, marica De hacerlo eso, bro Ya lo da Aquí somos 4 para 2 Y a todos se tiran a matarse, bro Sí, sí Y tú te adormiste ahí arriba, bro Y tú no mataste a ese man, bro Hombre, pero cabrón O sea, me dice pin fight Digo, qué costa el pin fight Te que estaba buscando arriba Es que te dije mil veces Rotación, rotación Sí, pero justo me dice No, está rota Claro, y justo estaba Y yéndome todo yo de ahí Pero bueno Dropeado igualmente No tenemos que haber entrado Hemos dicho de arriba Entramos arriba, tío O sea, lo que lo podemos hacer Me digas de arriba Digo, venga, vamos arriba Cuando veas que estoy de arriba Me digas de entrada Pues ya no puedo, tío ¿Tienes de arriba? ¿Un asco? ¿Te mantiene? Lo mata, tío Sale Mátalo, por favor No, no, no puedo No tengo como Si me salta por atrás No tengo como Estoy roniándomelo En serio, cabrón Nada, si nos paga esto Nada, tío Ok Mamá mía, tío Vaya, vaya te quita Esa era la dice Tienes uno, uno contra uno, men El color que tirase a uno, melo Tienes uno, uno contra uno, men ¿Está en la bomba o algo así? Bomba A, sí Bomba B, ¿no? Bomba A ¿Está atrás de la bomba? Yo te digo, yo te digo Está atrás de la bomba Sigue ahí, estás holdeándote Te holdea, te holdea Nooo Entra ahí No sé que me estaba holdeando justamente aquí Bueno Pensaba que me iba a holdear otro Pero no, 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 no Le disparé nuevamente Sí, pero no le di Qué pena Qué pena Qué pena esto La verdad es que penita Hay que remontar este, mierda, tío Se muere muy rápido Estamos aquí jugando Lo dicho es que a mí este mapa No me gusta Porque aunque me gusta el mapa Siempre pierdo, tío Venga, va, vamos Se remonta, no pasa nada No todas las partidas tienen que ser fáciles Me cago en 10 Vámonos, venga No pasa nada Narquito Se remonta y ganamos esta mierda Aunque me has dicho que te estabas holdeando y tal No sé que me estabas holdeando a mí Pensaba, digo Estabas holdeando la otra puerta La puerta doble Si no hubiera ido para la puerta doble No, pensaba El toco como un puto sim Y yo estaba droneando, bro Ya, no, no, no Se lo sé Tío, otra vez Otra vez igual que antes Tío, la gente no refuerza, loco Vale, no saben haber todas rotaciones No hay rotaciones, guys No hay rotaciones, guys No hay rotaciones, eh No hay rotaciones Ah, Sampar ya abajo, bro No, qué mierda, bro No hay rotaciones, ¿qué es? Oh, my God, he's running out Oh, my God, he's running out No, 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 no No hay una caja. Main stairs. Main stairs. Blue stairs. Blue stairs. Blue stairs and Aqua Balcony. No con blue stairs. Meister, no worry, we have a Kawa. No worries. I have a Khan, no worries. No, he's still coming up. No, he's still coming up. We got the future. We got the future. I got Cameron and Aqua. ¿Por qué no apunta a este tío, loco? Pero no tiene como ganar Muy play Ahí está, vale Me han volado desde abajo, tío Vale, bien, bien, bien Venga, vamos Hemos dicho que se gane y que se gane esta mierda Holy shit, bro Van para cocina, ¿cierto? Eh... No, pueden ir arriba si quieren O sea, van cualquiera Sí, pero van para cocina 100%, vas a ver Eh... Dime Yo me llevo a Twitch, eh Vamos a atacarles arriba, bro Vamos a atacarles arriba, men Ellos están jugando mucha mira, bro Vale Ve de secret con una ram, vamos arriba Pero antes voy a intentar romper todo mira y tal, ¿sabes? En la primera le he roto las dos En la segunda le he roto solo una No, no importa, no importa, no importa ver las miras, bro Vemos para arriba de una, vamos a controlar arriba Llévate una... Yo me llevo la nomad Tú llévate un... Una ram si quieres Que es la nomad, ¿te gusta? Eh... O es que... O la gorda Me ha vio bien con Twitch, tío, eh, te digo O sea, no, no me importa Dale Lo malo que no vas a poder romper, de hecho Espérate, si están abajo Vale, están abajo Tienen mozzi Venga, vamos a ir... Espérate, que tiene... Ya ves que coño tiene Un mote Un mote Un Jaeger Y es escopeta de... Vale Las es miras, tal vez Ya es miras Vale, el último es miras, vamos arriba Va Lo has cogido tú, yo no nomás Venga Taca, 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 taca Yo, le ataquemos al lado, chicos Le ataquemos al lado Le ataquemos al lado Le ataquemos al lado Le ataquemos al lado ¿De acuerdo? Sí Están jugando en el mirro Oh No, mira, no mira Creo que no hay mira, eh No, no, mira No, porque creo que uno ya que otro vez mira Le ataquemos al lado, creo que Ok, ok Lo he dicho, no es mirar, eh Me parece Puta madre, bro ¿Qué ha pasado, punky? No, man Está ahí en... Watch out, watch out He's in... He's in... He's in... He's in pink pink A ver si puede ir para allá Wait Thank you Are you really dead, maybe? He's down I'm running down Ah, sí que tienes, mira, tú Sí que está down a la luna, eh Vale, sí, estaba down Hay que ir arriba, Naco Vámonos Vale, está controlado todo arriba No he puesto nada todavía, eh Vale, aguanta por aquí ¿Alguien aquí? Uno, tienes a uno, eh Buenísimo, vale Pongo en la puerta, vale Cuida que no nos maten de aquí Vale, pasa, pasa Pasa tú a la otra bomba Está abriendo ya, vale Vale, debe cubrir todo aquí Hostia, ¿dónde es él? Ah, no se sabe, ¿no? Ah, no se sabe Vale, uno aquí muerto Power, está pasillo, pasillo, pasillo Pasillo, pasillo Pasillo abajo Ah, pasillo abajo Sí Pasillo abajo y no un punto Y no un bomba Y no un punto de rotación Malo Eso estaba pasillo Watch, it was power, power, power Last time Power, power Power, power Power, power Ok, vale Estar azul Uh, nice ¿Dónde salió? Uh, nice Tremendas clamors Toma Pum Por no engañarte Le hubiera puesto una… No está aquí Muy bien, Alquito Tienes razón Lo he dicho Teníamos paridado desde el principio arriba 100% bro Ya hemos perdido el tiempo tratando de empujar todos por uno Eso, maricas, tiene mucha trampa Sí, sí, la cual, la cual No hay más Pero viste lo que… Yo que te decía la RAM Me pasó Marica Me jodió con doble filo Abrí todo el piso y me estaba jodeando el… Ah Me estaba jodeando las puertas Sí, 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 sí Ah, es normal Es lo malo que tiene Pero sí tiene razón O sea, que estaba tanto abierto Los tiene no sé dónde esconderse, ¿sabes? Venga, vamos Subimos, subimos Eso dura, pero hemos podido Puede ser que nada más que juguemos con miras 1,5 Pues ya estamos viejos, tío A mí me da túnel de visión Me da tunnel vision Sí, visión de túnel Yo creo que sí, ¿eh? Como… Jugamos con 1,5 o más O no jugamos Yo creo que es porque estamos ya viejos, tío 100% Ya nuestra hora pasó, tío Y apenas tenemos 70 años, pero bueno Y somos mejores que el 95% de todos los jugadores jóvenes de este juego Pero más triste Uy, bueno La vida es dura, ¿verdad? Tendrán otras cosas, supongo Como más Amor, amor Amor, amor Amor Gracias por la comida, amor Te amo Oh, qué bonita Hoy creí que ya volvió El turro Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Me han disparado de dónde tú? Un utilizador de mierda, hijo de perras Hijo de perras Hoy creí… Ahí va Se los comeron, wey Un ace Falta Eh, narco, ¿me cubres abajo mientras te lo muevo piano? Un segundito, dale Cúbreme ahí, vale Tengo pegado a la ventana, tílame con la pared No, no puedo, eh Tengo pegado ahí toda la ventana Vale, vete arriba Vete si quieres arriba Estamos atando mucho Vale, ojito con esta ventana de piano que hay uno, eh No me piro, vale Ah, pero ¿está abierto? Sí, vale Hoy creí… Ah, me da tope mi pala, ¿no? ¡Bueno! ¡Nada! Frizzer, Frizzer ¿Quieres Frizzer? ¿Te lo hemos matado, tú? ¿One behind? Eh, sorry, above No, no te chubes rogas No te chubes rogas ¿Un red? ¿Un red? Ey, bravo Es en red, come on Stop pingin' ¡Pick, pick, pick, pick! ¡Me cago en tu padre, tío! ¿Cómo we doin', bro? Malo de mierda, bro Uy, podemos ver gananzas de esta puta ronda, tío ¿Un red? ¿Uno está en white? No, le he abierto, tú Sí, le he abierto así Nice Plan, plan, plan ¿Es el man qué? ¿Cuál es la puta droneadera del man, bro? Verga, bro Siente, siente Ni me mata, tío Tío, la de la brava, la de la brava es un puto escándalo, eh? Claro, yo digo, vale, no voy a piquearle porque tengo la brava y la brava droneando, la puta inutil Y la estaba marcando, yo creo, ¿no? Oye, te has caído, narco Melo Dime ¿Qué pasó? ¿Me escuchas? Oye Pues, ¿qué pasó, bro? Vale, se te ha caído Vuelve ahora Y te digo, me he tirado, digo, vale, me cubre Pero realmente estaba con un ojo diciendo, un empecémente diciendo, no creo que me esté cubriendo Y no quería piquear porque era tontería, ¿sabes? No, no sé Una tontería que podía haber muerto ahí, porque sí ¿La ganamos o no? Sí, ganamos, ganamos Vale, voy yo en solitario, va Si voy yo con una no más, aunque sea, no una no más, no puedo Podría, voy ahí con una no más, más sencillo, sí, voy con una no más Ganamos, es lo bueno ¿Has entrado de nuevo, narco? ¿Has vuelto? Estoy tratando Vale O sea, hemos empezado ya la siguiente ronda, ¿vale? Acabas de empezar justo ahora la siguiente Lo bueno es que es el ataque O sea, que no es sin defensa y... Es una pérdida profesional Bien ¡No en roja! ¿Pero con iv? ¡No, no, no! Es esa, esa la cara En jefe two Pero este man si dronea, bro, hija santo No se lo pongo en el solo de aquí Osea, pique 3, pique 3 Lo mato, lo mato, le mato a lo ahora Gritlock Que es lo que he fallado, tío Ver, ver, ver Ya he crenait, Gritlock Nice, se muere, tío Es muy feliz a ronda por mi culpa, tío Hemos perdido por mi culpa, tío Vale, no pasa nada, igualmente hemos perdido por mi culpa Ya está, ¿verdad? Sí Eh, van a ir nuevamente arriba Voy con una Twitch así puedo romper cosas No, este marica me tienen mamado con esa brava, bro No, 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 está arriba, ¿verdad? Sí Venga, uy Vale, me han salido de abajo, tú, que cabrón ¿Se ha ido? Vale, vamos a suponer que se ha ido Vale Vale Vale, tenemos uno metido en Freezer No tengo mucho main test Vale, ¿alguna info? Espérate, voy a meter yo primero... Twitch, ¿vale? Para romper cosas Vale Totalismo Como va a meter algo, tío He run He's on pin Jackal, he's on pin Vale, no puedo hacer un curso ahí, eh Eh, joder, meterse, tío Eh, señor, señor Vale Eh, ¿puede alguien venir a ayudarme aquí? Tengo un drone de eco conmigo Tengo un drone de eco conmigo Vale, tengo un drone de eco conmigo ¿Han muerto Jack al final? ¿Cómo han muerto? Ah, de... ¿El piano quién hay? ¿Quién hay en piano? Yo estoy en piano dentro Eh, tengo un eco conmigo Un drone, ¿vale? Me estaba poteando Vale, ¿puerta ahora? Vale, estoy, vale, aguanta ¿Has roto el drone de eco? No, no, era una Twitch Era una Valkyrie No, no, era un drone de eco Me has poteado Me ha pegado... Blanca, blanca, top white Tío, ¿qué está pasando aquí, loco? Son un poco malos mis panas Me tiene otra rocción abierta Este drone es vuestro Este drone es vuestro, el de rojas Mira a ver si ese drone es nuestro Sí No, eso, tengo rojas Ahí no un cocktail Te sube rojas, te sube rojas One, 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 one red, one red No me digas que es roja Red, red No, no es rojas, tío Están dentro, no, no, no ¿Ah? No, no, no está la roja, tío ¿Cómo así que es roja? Marica, si lo mató, bro ¿Qué hablas? Ah, pues no sé por qué Pensaba que era mi roja, tío No sé No, no, no No, 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 fallo, fallo bien No, el Mosi subía rojas Tú me dices que cogiera el drone de rojas Ya Mosi subió por ahí Y el cuampi nosotros lo mató Ya no, pero fue fallo mío No, no era el drone de rojas Era el drone de rojas Era el drone de blancas Ah, ok Tú me dices rojas Pero en blancas se había dicho que había uno Ese fue el que me mató a mí Vale Igualmente ¿Había un drone en blancas? Sí No sé, yo me quedé en el de rojas Entonces era enemigo A eso es a lo que me refería ¿Sabes? Es que había un drone colocado Pero no sabía si era mío o era enemigo Por eso te había dicho Lo de rojas Habría que hacer Tienes para abrir Creo que sí, tienes la playlist Estás jugando muy lento Y estamos poniendo la ronda Ya, ya lo sé, lo sé Esta gente es demasiado lenta, bro Tiene partida, ¿vale? Cuando acabemos esta nos vamos, si crees No ha reforzado nada, bro Hey guys, me reforzamos Hey guys ¿Quién se ha muerto? A mí me está laggando todo esto. A mí también. ¿Quién se está sufriendo? No lo sé. Pero por la cara Samaru ahí entrando, no sé. ¿Inside? ¿Un P? ¿Un P? ¿Un nuevo Hatch? ¿Un nuevo Hatch? ¿Vamos conmigo? ¿Un nuevo Hatch? Uno trampilla nuevo, ¿vale? Te corto la espalda. Vale, muerto uno. Hay otro más, otro más. Me parece. ¿O era ese? Ah, muerto, muerto. Perfecto. Nada, no sé el ataque de mierda que han hecho, verdad. Precisamente no sé qué ataque de mierda han hecho, eh. O sea, un Amaru por la cara aquí en piano sin dronear. Nada, no sé. Antecho. ¡Bien! ¡Papito, papito! Te digo, de los padres de ataque que he visto en mi puta vida, eh. O sea, no dronean nada. O sea, no dronean nada. Se mete un Amaru y además un Amaru en esta planta. O sea, que se escucha desde que estás, vamos. Ha tardado tres segundos en pasar, tú. Desde que la ha tirado hasta que ando a la ventana. Vale, cocina. Vale, cocina. Vamos, cocina. Y aquí... Aquí me puedo quedar yo en Bakery. Y luego todos los demás han tirado todos por la trampilla. Han querido hacer un... no sé, un... Un ataque rápido. La señora pude verla. Vale, ya estoy. Sorry. I was safe here. A ver tu arma ahí, vale. La típica, eh. De hecho, voy a poner yo ahora la siguiente aquí abajo, vale. A ver si mi amigo se come en Spawn Kill o, sin embargo, lo hace él. Rushing with us, careful. I don't know where. Usando un As, eh. No están en la puerta, vale. Me meto poca leche. Si quieres que de ahí está perfecto, vale. Bueno. ¿Podéis romper eso? ¿Un arco? ¿La brecha? Vale. ¿Cuánto si queréis detrás de la mesita? Que estás más cubierto, ¿no? Para que no te vayan desde la ventana. Las ventanas no me ven. Ah, vale, vale. Perfecto. Vale. Vale. Vale, voy. Vale, voy a tirar el nada. Me he recagado. Ya, no, no lo he pasado. Le he pegado igualmente a ese, he hecho lo que fuera. Vale, me voy a tener la capacidad de manera invertida. Conmigo en roja, en roja, en roja Bueno, en red A ver si puedo apoyarte, ¿vale? Bando roja Ahí para allá, ¿vale? Aguantale, no sé en qué esté aquí Bueno, en red, red stars Aguanta, aguanta, no me lo pique Estoy ya cogiendo rojas Vale, me ha pillado el ángulo, aguantale Vale, está aquí, aguantale Aguantale, ¿vale? No sale tu existencia, ni le piques, ¿vale? No Vale, he roto, ¿eh? Voy para allá Oh ¿Dónde entré? Están en... Oh, nada, tarde, tarde ¡Opa! Me podría haber salvado si me hubiera echar para atrás, ¿eh? Espera, espera, voy a hacerle No ha tenido que dispararle a eso, narco, tío Pues me estaba jodiendo a mí, ya No, a ti no te había visto en ningún momento O sea, me lo hiciste y te rompo yo, ¿sabes? Que yo te tenía para yo romper eso Igual la defensa, ¿vale? Ha estado perfecto Va a ser que se ponen todos A piquear todo como anormales Y luego va a ser pues Ah, eso me está laggeando mucho, bro Mira a ver si tienes algo pregui abierto Vale, ya viene para acá Es una que es loca Vale Vale, me van a repelear aquí Se han pirado Van hacia arriba, ¿eh? Just by time, ¿ok, guys? Don't pick Bueno, han roto todas las cámaras Vale, pan de rejas, ¿no? Nice We're in piano I mean, we're in train ¿Dónde? No lo sé ¿Dónde? 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 No, vale ¿Puedes hablar? ¿Puede? No, no lo sé Nice No, no lo sé No, no lo sé No, no, no lo sé Vale, voy a aguantar aquí One was in train Oh, nice That's all I know No, no estaba en 30 Nice Vale, estoy acá He should be pretty low Nice, we'll play Menos mal, amigos Bien Venga, pillamos empate Hostia, la puntería de mierda Mamá La puntería de mierda Venga, va Vamos al empate Arriba Guamay Y al turrón Nice Cali 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 ¿Qué es esa mierda? Deer, jump, jump Jump a un B Inside guys a un B ¿Puedes? Vale One new hatch Está contigo en arco New hatch Uno a menos Vale, hay que comerse El new hatch, eh Vale, muerto Vale, fuera, fuera Muerto Buena Nice Es que lo he dicho Al estar los dos tan separados En los enemigos Digo, nos lo comemos Y ya está, tío Qué grande A ver si aprenden un poco Los nuestros ¿Alguien ahí? No sabes, ¿no? Vale Opa Ahí no ven pilares, Melo Pilares uno, joder Que me ha puesto el puto Rook, tú Qué barba No va a abrir nadie, entonces Vale Qué barba Lo bueno es que me cargaba el top Top falca Que es lo bueno No pilares has dicho, ¿verdad? El mochi sigue por en pilares Listo Por ahí, por ese lado No sé dónde estará Vale, acaban de abrir a Ketchum Arriba no aparece a ver nadie Vale, hay un lesión Careful, Jekyll El arma Miren este drone, ¿vale? Vale Vale Me dejado uno mirando abajo Te viene, te viene Por encima también Centro de librería Libraria, Libraria 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 Hay no un whisky Y no un punto, ¿ok? Me mataré One in bar, one in bar, watch out No, puta, las no me mató, te lo pego No me fío a esta gente, tío Vete con ellos, Melo, vete con ellos No, aquí puedo romper de arriba Hay no un bar, hay una fuera de punto, apenas hay no un punto, bro One in side, guys Sí, ellos saben, ellos saben, hay no un bar Puta madre, coño Nice El último está afuera, bro Nice Menos mal Es que tampoco me quiero fiar a esta gente, tío Ah, lo tenía este, vale Uh, bien, mi parita, bien Todo victoria, ¿no, Narquito? Nos perdemos Nos perdemos Vale, papi, yo me voy Venga, Narquito, nos vemos ¿Qué haces tú? Te digo ahora Creo que subo a Esmeralda 1 Me quedo a 4 puntos Voy a ver Vale, te lo digo ahora ya Taca, 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 taca Bonus Venga, carga, Melón Te lo digo, está cargando Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Vale, me quedo a 1 punto de Esmeralda 1 La verdad es que lo parejo Lo que pasa Lo malo es que esa mira está muy escondida A ver que un coño llega hasta ella para romperla He dicho caballera, ¿verdad? Tiene caballera, vale, ojito ¿Tiene algo ahí? Ah, no se ha dado ahí, vale Vale, me voy a ir para romperlo, eh Ah, acabo de romperlo, ya me voy a romperlo Ya me voy a romperlo ¿Andrea? Nice Ahí abro la mira Abro la mira, careful Nice ¿Uno más? ¿Está muy bajo? ¿Uno? Si te pongo, te pongo en la puerta, 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 puerta ¿Verdad? No, está dentro Sorry guys, está cerrado No está en la izquierda Ok ¡Ay! Ah, mate el Pulse, mate el Pulse Vale Lo malo es que está el Tor puto será, tío ¡Uy! ¡Hostia, hijo puto! Que vuelve en el... ¡Olive en el Sire! Mate a Pulse Ha muerto Pulse Vale, Pulse maté Lo que tengo aquí Lo tienes como por la puerta Detrás de la mira no lo tienes Tiene que estar a la derecha Entró, ¿te vino uno o menos? Androni, wait, wait Acá hay uno en la puerta, ya entra Wait, 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 ¿te viste? Last run, uh, last inside behind the door Hey, uh, Mary, can you open a hole in the breach? Can you open a little hole in the breach? Open a hole in the breach Yeah, yeah And you can't, so you can go in, so you can go in and plant Entró He's on the left side of the breach Ah, es muy cool Bien, amigo, bien O amiga, no sé Creo que es mujer Bien, amigo, bien Pero por lo menos hizo lo que le dije No, no, de puta madre Lo hizo bien, tío Y además sin cuestionar, ¿sabes? Ahí se ve lo bueno que puede llegar a ser un jugador Si hace caso que dice O si no hace ni puto caso Ah, sí, tiene razón Vale, a ver Venga, vamos ahí con lo mismo Ay, me ha quitado Twitch ¿Por qué, tío? No he hecho un buen trabajo ¿Qué? Dios mío ¿Cierto? Hey, can I get Twitch, please? Thank you Thank you, mate Que me la ha quitado, tío O sea, joder Roto todas las miras Roto no sé qué Da info Tío, tío Vale Vale Bye Guau, que ¿Cómo me ha jodido, tío? La última vez El quedarme a un punto de esmeralda a uno, tío ¿Sabes por qué me ha jodido? Porque luego perdimos dos seguidas ¿Sabes? Y si hubiera perdido No me hubieran bajado por el escudo, tío ¿Cuál escudo? Porque cuando tú coges un rango O sea, por ejemplo Tú ahora mismo estás en... Bueno, ahora mismo Acabo de subir de esmeralda a dos A esmeralda a uno Pues para bajar de esmeralda a uno Tengo que perder dos ¿Sabes? Oh, ok Pero eso fue una putada, tío Vale, qué mal Pero, por lo menos, ya nos recuperamos Sí, claro, claro Por eso he dicho Digo, vale Digo, ya he llegado Ya tengo ese escudo, ¿sabes? Spawn pick from office Vale Me voy a bajar por el mes en querer Vale ¿Qué es office? Eh, la ventana por allá La ventana que va por allá Vale Hacia el conector Vale Cuidado aquí ¿Han abierto con una escopeta? No Siempre cago ahí a juguetes Por si acaso Cuidado, vale, narco No te expongas mucho Que eres la clave Tienen aquí el puto móvil Mierda, me acaba de romper La cosa bien ¿Más en el dark, careful? ¿Es en el left side? Ay, me acaba de hackear el puto Donde Ah, no No pasa nada Ay, parche conector, bro Eh, voy a cambiar Voy a rotar aquí, eh ¿Cómo tenemos esto? ¿Estás abierto? Sí, ¿no? Así que está vacío, ¿verdad? Sí, va a ir Tienen un pulse antes, ¿verdad? Puede que esté debajo No, no creo Yo tengo cámara abajo, bro ¿Nada? No creo, bro El último es un smoke Ok Un mute Sí, sí, sí Creo que estás con el Nice, well played Nah, este equipo me gusta, eh Me gusta este equipo Juegan bien, juegan bien Sí, sí Bueno Bueno, pues aparte de este Jajajaja Y me hacen malo todo a la vez Hace como Bueno Jajajaja Si van para abajo Si van para abajo Me pillo yo Pues yo creo que van para abajo Vale Esto te lo hacen muy bien Pero no sé por qué Defienden tan mal Es decir, ¿por qué no toman garaje Y se queden en garaje? Estamos torrentando desde el garaje Yo ya he visto cómo juegan Juegan a A depender de las miras No, juegan al sonido Entonces Cosas que oigan Ellos van corriendo A protegerla, ¿entendés? Sí, sí, sí Sin ánimo de mal jugador O sea, que es así Sencillo Son audio players Así les decimos Que escuchan una bala por allá Y salen corriendo Todo el equipo a buscar ¿Entendés? Están abajo Voy a ir fachar ¿Cómo he hecho que se llama? Audio players Audio players O sea, jugador Pero primero no entendió que es De audio Un jugador de audio Audio players Juegos de audio Sí, sí Ellos escuchan algo Y todo el equipo Va corriéndose allá Sí, sí Vale Tienen un thorn Vale Y alarmita Dale Voy a meter C4 Vale ¿Puedes tirarlo? Para abrir Vale Lo he gastado ya todo He gastado todo Nargo Que he gastado todo No puedo, no puedo ayudar allí No, no parto No puedo hacer nada Voy a ir a ver Tira abajo Para no soltar Ay, cuidado Ay Vale Vale Eh Quédate si querés aquí Voy por otro lado ¿Vale? Voy con ellos Aguanta Estoy con ellos Ya arriba Entran pillas Vamos a ir Entra Entra Puedo entrar Porque se ha quemado Todo Ah, vale Entonces esta Estás chanca contigo Vale Ponte, ponte donde quiera Oh, ¿es en del bomb? ¿O del bomb? Mierda Que me cagué Melo No, yo también, tío Y además que disparó Y me dio O sea, hizo wallbang Y me pegó de una Porque eso no estaba abierto Y se cargó a la otra Tú Madre mía Bro, me hizo Casi me abrió un infarto Bro Joder Había dos sitios Para mirar Miro dos sitios Y de repente Abre la pared Y con su puta madre ¿Sabes? Me abre a mí En toda la cabeza Bro Sí Yo, ay Verga Me mató Este man Bro Voy a más Hablarle un poquito A esta A ver qué dice Se está quejando El que va a hacer a tres Vale Me quedo En graje Con un guamai ¿Quién lo tumbó? No regáñelo entonces Vale Cerramos aquí Tú te crees Nargo Tú te puedes creer Que un patino tres Está diciendo Que vaya contra él Uno para uno Es normal Un patino tres, tío Esta gente No he hecho que che No No, no Te pongo el arma acá Lizzo No, no No, no No te pierdas el impacto ¿Se la arma? ¿Me has puesto el arma? Narco Abajo, abajo Vale Bueno, cuidado 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 Nice Oh 0-4 Qué grande es mi pana Qué buena es mi equipo Me gusta, me gusta Una humillada Una humillada Una humillada 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 Duck en el helme En conector H, una vida Un SP, ¿ok? ¿Cuánto hay aquí? Vamos a asegurar esto No quiero que luego nos remonten No, guys Stop peaking Relax Stupio eso no, bro Oh, f***, mi bat. Oh, no, sorry. Justo, sobre todo, tío. Mira esto. What the f***. En mi cabeza. En mi cabeza. Al fin es que no quería dropearla, tío. Tiene que moverme. ¡Uy! ¿Narco? No, marica. Se te ha caído, ¿vale? Sí, ya vi. Te ha craseado o no, ¿no? Solo ha sido... Sí, ahora sí, te escucho. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, bien. Venga, reconeza y a darte. Open the bridge. Bueno, GG. Vale, me voy a entrar. Vale. 4-4 vamos ahora. Vamos ganando de momento. No sé cómo nos pueden arreglar un juego. ¿Alguien es Inyor? Oza on a ping. You can impact her. Sal, sale. Sal, sal. Sal. No, no puedo entrar, ¿cómo quieres que entre, bro? Mi amigo está llegando, espera Ay, que le voy a te mareo Ah, vale, acabo de terminar, ¿eh? Me voy a marear Sí Sí, bro, ese juego no abre, bro Abre y se cierra, abre y se cierra Ah, estos sí que están metidos, vale Te metieron un rico pergasón Lo bueno es que está temprano Pues para mí Sí, eso sí ¿Qué hora son allá? Siete y media tarde Si es una horita, no hay problema Pero, Marco, ¿tú has visto las mierdas estas que se ponen así en el brazo? Que es para que no te quedes como pegado Es que no sé cómo se llaman, son como brazaletes Se ponen los jodres ¿Lo has probado alguna vez? Sí ¿Qué tal? Ah, ¿por qué? ¿Te estás quedando pegado en el brazo? Eh, hay veces que sí, a lo mejor que me hace fricción o lo que sea, ¿sabes? Digo, pues mira Igual Yo lo usaba antes Yo lo usaba antes Pero como compré ese nuevo mousepad Ese mousepad desliza tanto que Como es un mousepad rápido Sí, sí Que lo deberías de comprar De por sí Sí, sí Yo creo que ese mousepad te ayudaría bastante Vale, vamos a ver Tiene pulse, vale Vale, vamos a ver Vale, a ver ¿Qué puedo hacer yo por aquí? Ah, ya he abierto mi compana Vale, he puesto yo esas mierdas allí Perfecto Uno en el corner, en la izquierda, ¿sabes? Ok, Ethernet Just pulse, ¿sabes? Pulse, ¿sabes? Ah, uno, no Ok Vale Dejarle eso No, estoy bien Está mirando exactamente mi pana Igual me entra, ¿eh? Tengo cámara en escaleras principales Vale Bueno, en vila Ese es el que estaba por allí, ¿eh? No, no, no El que está por ahí El que me ha matado a mí Sí que es suelto Fío va para el garaje Unplanting Ok Este es el alibi Este es el alibi Alibi está en el garaje Está por acá Por ping Ya no la veo Te digo si viene camarotes, ¿ok? Pasillo Me hago a lo bueno, Mel Good job, good job, good job Vale ¿Qué es camarotes? Ahí ¿Eso? Vale Vale, vale, vale Eso es sunrise Amanecer, cierto Sí Sunrise y camarotes Así se le dice Cualquiera de las dos entiende Vale, vale, vale Perfecto Esta era la que se había comido La climobre en garaje, tío La que había sido por la ventana Pasillo, tenía el rug Se ha revivido Y se ha metido para dentro Por eso se ve que Tiene que estar en aquella posición Vale Claro, es que para mí camarote Lo entiendo como Los dormitorios de un barco ¿Sabes? Es mi camarote Pero bueno, ahora ya lo sé Si no, dormitorio Sí Por lo que estaba ahí Era un camarote, ¿no viste? Las dos Las dos Una cama encima de otra Es un camarote para nosotros Claro, para nosotros es una litera Ok Es que creo, creo, ¿eh? No es igual tal Pero camarote para nosotros En España es La habitación de un barco El dormitorio de un barco Vamos, que sí No pasa nada Me dice camarote Lléveselo Para nosotros es Para nosotros es una cama Una cama encima de otra Vale, vale Vale Vale, están en fiesta De Aaron Parrish Están en fiesta Fiesta ¿Tiene mocio o qué? Sí, lo sé Estaba ahí tranquilito con él ¡Estoy recalando! Venga, záchar Que tú puedes ¿He roto la cámara de aquí? No lo sé Vale, vamos a superar que sí Madre mía Ahí está los vetados, tú Todos los vetados, tú ¿Tiene que haber una arena? Ahí va Una Alevi Vale La Alevi es juguetona Vale Alevi inside Alevi está dentro de un punto, ¿vale? Saca de meter Vamos a hacer un pin Y son ganas Tienes aquí de pin, ¿vale? En el arco Vale, el pin, ¿no? Bueno pin Bueno pin, bueno pin Sub y side Puedes en side Puedes en side Las conector Son conector, ¿no? Aguanta, mi arco Voy para allá Estoy muy lejos Aguanta, aguanta ¿Está contigo? Está conmigo Está conmigo, está conmigo Está en el pin, ¿vale? Cortale el pelotón Lo vaso, pedes Cortale, cortale Vale, antes Igualmente Vale, no quería piquearle Porque digo Lo tengo encerrado ¿Sabes? Digo, desde aquí no va a ser Sí, sí Yo lo estoy rotando Sí, muy bien Es raro que me haga fastpick Sabes, no lo dudo Bien, bien, bien La ha hecho muy bien Creo que ha sido el O el Thermite Creo que ha sido el Thermite Lo ha hecho muy bien El pulso que ha pegado Y luego tú desde la garaje Igual, muy bien Porque se ha comido Al que estaba en garaje Luego otro en punto Digo, ya está Acertito, muy bien Se hace, amigo Se hace Pero yo no entiendo Por qué me dan tan pocos puntos Tío, qué barbaridad 22 puntos ¿22? Sí Pero figo ya jugaste Más de 100 partidas 105 ha jugado ahora Por eso Después de 100 van No, a ver, no Se supone que es por el MMR Pero claro ¿Qué MMR tiene esta cuenta? ¿Sabes? Como para que no considere Que soy diamante ¿Sabes? Porque esta cuenta Claro Esta cuenta la suya Diamante hace mucho Tiene mucho tiempo Se dejó de jugar Durante muchas temporadas Y de jugarse, vale O sea, de ranqueta Vale, voy a salir por allí A poner la Espérate Twitch me mola mucho Por los drones Tiene muchos drones Y además puedes romper con ellos Tío Y aparte el arma, tío Muy buena Y encima que le hemos Tiene de todo Vamos a ver si tiras Aquí Vale, bien Nice Nice Wellplay Ah, pero no soy este Tú Has sido el otro Yo voy a poner una doble Por si acaso Porque esta sabe que va Ya no ha muerto Vale, Sanchez Pero la mina ya se ha hecho toda la función Vale, 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 vale Algo Loco He got low, he got low He has a dog, eh, guess Ah, qué pena, se ha metido a tope Ah, bars, escalera Lo veo, lo veo Yo siento que lleva mierda ese No lo sé, no creo No, te lo digo, bro Oh, qué pena, vale Ya me contarás Eh, bueno, no, no vengarte, no Mi corazón me hubiera pensado que estaba ahí, sin notas Mira cómo ha salido el récord de la arma, ¿sabes? La MP5, ya me contarás No, pero estoy hablando del que está yendo al alibi Sí, la cubamama esta A ver, lleva 8-3, lleva muchas bajas Bro, te lo juro que siempre sabe cuándo yo estoy, bro Sí Es bastante agresiva Sí, llevan dos veces Sí, es bastante agresiva, eso es cierto Bastante agresiva O sea, lo malo, que hoy en día no puede saberlo Hasta que literalmente es una persona muy cantosa, ¿sabes? Eh, un guama, ahí va Es que encima es lo peor Porque tú puedes sospechar de alguien Puede tener suerte, puede ser bueno, pero También puede ser tramposo, ¿sabes? Puede ser un hacker De la forma que me piquea Uno sabe, uno lo siente por dentro, bro Vale, que nada pasa nada, amigos Igualmente hemos ganado dos de tres ataques Está muy bien, eh Está muy bien Está bastante Ahora tenemos que mantenerlo Vale, ahora pongo Bueno, de hecho la deuda me la voy a poner en escaleras traseras Vamos Y aquí cierro en toro Vale, le voy a tener un run por aquí ¿Qué coño han hecho aquí con los Azamis, tío? ¿Has visto? Pues... Madre mía que han liado, que barbaridad Vale, porque van a hacer... Van de trip, pero... Vale, será que en... Voy, estoy contigo Refuerzo este estoy, ¿vale? Aguanta Me va a estar conmigo en... La ventana, finalmente Vale Detengo el cruce, ¿vale? Pero hasta que no entro no puedo hacer nada ¿Por qué has abandonado esa posición, narco? Que estoy mirando escaleras Hay allí las armas y todo, eh Vale, ha vuelto, vale Ahorita en mi ventana hay gente, eh Me voy a envillar Ahí no he... He envillado, vale Voy a abrir aquí, eh Uno he pegado a mi, vale Narcos, está aquí ya metido Dentro, ¿vale? Vale, muerto uno Muerto, muerto No puedo, no me voy a abrir casi Estoy defiendo más allá Defendemos una zona Me abre, ¿vale? Me ha abierto aquí Vale, me ha abierto ¿Van a abrir tu puerta o no? Grandioso ¿Esa era mi ventana? Ah, no, no es la tuve Vale, ventana uno Vale, muy bien este Granada para ti, humo, ¿vale? Si digo entra Es aquí en tu ventana, ¿vale? Si digo duchas, entra duchas Vale, aguantamos, aguantamos Aguanta, aguanta si quieres, narco No me hace que te pique por esta ventana Vale, está en tu ventana, eh ¿Es un bot? ¿Es un bot? ¿Es un bot? ¿Es un bot? ¿Toro, vale? Vale, bien Se lo puedo mucho Vale, estaba en... ... todo lo he hecho hacia el tiburoncito O verás Buena defensa Vamos Vaya triángulo de bermudo tenemos aquí hecho ¡Pum! Tremendo Vale, fiesta me imagino Taca, 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 taca Muy bien, alquito a jugar, hay muy pena ahí Vale, es que perdón, pero no me quiero ganar, coño Vale Se ha confundido, creo Voy a hacer rotación narco, aquí en... tanto para agraje como entre bombas Vale Vale, esta parte de acá Voy a abrir esta, vale, la típica de la escabelita Viene por abajo Vale Viene esta para acá Ah, ha entrado, eh ¿Dónde? Oh, es ensayo Ah, el cubo, mal que hemos dicho, eh, la clica No, es que no tiene nada, eh, no... No, no tiene nada, eh, no tiene nada No tiene nada ¿La mataron o no? Sí, mataron, murió, murió ¿Por dónde coño me... por dónde coño entró, bro? Eh, por toro, no sé, vendría a tomar por culo y ya está Tengo un yo de tu trasera Aguantaré seguro para ahí, ¿vale? Vale, han roto el garaje Ahí tengo tu cámara, ¿vale? Aguanta si quieres Tengo yo todo eso No puedo nadar con la cámara, con tocado Aguantaré Vale Ay, cómo me matan, no Oh, no ¿Es un dumpster o es un garage? Vale, está arriba ¿La ha visto? ¿Pero por qué hace eso? Pues si la ha visto Mamma mía, vaya... vaya panda, tío, vaya panda, tío ¿Lo ha visto? ¿Lo viste? Es que lo vio, digo, digo ¿Por qué no hace speedfire o tal? No sé Pero todo la ventaja Nada, entró este tío sin más, eh Yo digo, vale, se va a quedar allí jodeando, pero no, entró a tope Bueno, pues si... Casi ya, de que lo peo Caso que no sé dónde vino exactamente No pegaría explosión Ya, vale No pegaría a Pepo Literalmente fue con el... Derrumpí una... una puerta y listo Un cuchillo Vale, vamos ali, amiguito A ver, está aquí, vale Tío, ¿en serio? ¿Notas este? What the fuck? Tío, vaya limpieza que hemos hecho, tío Pues como... como es posible, tío Tres para un... Se me han llevado algo, te lo digo No lo sé, tío, no lo sé Bro, se me han llevado algo, bro Yo, las veces que lo he visto, más malo que mis cojones, algo Por eso llevo algo, porque es malo What the fuck? Vale Y además, también te digo Esos pulsos que ha pegado Totalmente sin sentido No tiene sentido ninguno O sea... Info 0, no tiene nada Eh... Guamai Lo he dicho Nos han rematado en 3-1 Ah... Mal... Hostia, me trae el agua esta mañana y no me he dado ni cuenta Se ha quedado entera el agua Vale, igual que antes voy a hacer, eh La misma defensa, el mismo todo Si quieres abrir aquí el huequito ¿Sabes? El que había antes abierto de... En esta posición Para billar O sea, va a superajudos Lo peor, estaba panicando Dos para cinco No tengo buena puntería Indicando a su padre Vale, tú le fallaste a los putos Voy a poner este en escaleras Lo pongo aquí Me he hecho lo de Azami Si Cuidado con el rush Están aquí en mi ventana, eh Han puesto climas, vale Ay, no he cerrado la puerta del toro, tío No lo puedo Puerta Marco No te escucho Toro, bro Toro, tío, cabrón Está goleando, bro El man está goleando Es otro más Uno más conmigo Pero el que te mata no me lea, eh Uno conmigo Papá Spring 5, Spring 5 Está picnic, ok Anda picnic Lo va para Toro 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 Es bull, es bull, he left bull Picnic, 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 picnic Es lo mío, ¿no? Es glass, glass Picnic Yo voy a montar el ataque, tío Dos picnic, dos picnic ¿Qué es picnic? Mira, acá ha pic 5, bro Vale, vale, vale Ya, uno va para Toro Toro, Toro Uno picnic, uno toro It's inside picnic It's inside picnic Nice, uno conmigo One bull One stairs, careful One piano Toco me meta, que lo pego Toma, le Lass uns hoy ¿Estás en baño? He's in the kitchen, in the kitchen, in the kitchen Probe, lo tengo Mame 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Vámonos Bueno, Melo Tío, es que no sabes si me puede pasar por aquí Melo, Melo, ese man va con algo, bro Te lo digo así Es rarito, la verdad, lo que hace Ah, yo lo que he visto es que tenía a toda la hora más bugueada Que veía el cargador por fuera ¿Sabes? No, y sabes que hace Entonces el va y pinea El coge y pinea El dispara donde uno está Y después pinea Y después el glas piquea Si, si, si Si no, perfectamente puede ser Perfectamente Venga, camping, camping, camping Bien hecho, amigo Bien hecho Si hay que tener que comerme uno de los dos No puede quedarme quieto a que me pusieran, ¿sabes? Si Y más si este nota lleva algo Porque como lleva algo me va a ver donde estoy Y le va a decir otro que me puse para este cortarme, ¿sabes? Vamos, amigo, vamos Es una partida fácil que se nos está complicando, tú Ajá Y puede ser, te lo digo perfectamente Porque se haya activado este nota algo Y ahora es más descarado, ¿sabes? Pero puede ser perfectamente, vaya Vale, están arriba donde siempre Vale ¿Quién se ha llevado? Uy, pensaba que iba a ser el... ¿Vamos por aquí? Sí Pensaba que el nota sí iba a llevar La caveira Digo, todavía más cantoso A ver, te metes, digo Listo, caveira, 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 caveira abajo Sí, pero no es el nota este, ¿sabes? Yo, es el cav Yo, caveira está abajo Vale, tiene un bandit Frost La alibi se da notas este como siempre Sí, creo que se me ha chubrado la alibi Oh, era el cabezón de... Bandit, creo que es bandit Siempre espero aquí que me tire en C4 o lo que sea, los compis Recargando Recargando Vale Puede estar desplacando, verdad? Sí Men Pero, ¿para qué abrieron esa puta ventana, bro? No lo sé No te has dejado tu partida, eh? Este cabrón no va a salir Venlo Viene, como viene, como viene Hasta aquí voy a esperarlo Voy a esperarlo, si no es aquí es allí Es que a puta madre, tío He escuchado a un mongoló que viene de la puerta Es que había muerta Otra más, vale Que tienen trampas de frost Vale No un punto de vista Bueno, el botón Bien Buen 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 La verdad es que no sé tu partida, narco, en cuanto a... Que estás contento de Spunkle Bueno, ¿cuál es Spunkle, bro? Ustedes abrieron la ventana, bro Ah, yo no sé, no sé Ignacio ¿Te pusiste a disparar a la ventana, bro? Y no me digas que hay un man ahí No, yo no disparé a... No, entonces, ¿qué fue lo que pasó, bro? ¿Tú moriste? Si yo no me he llegado todavía Sí, bro, morí, bro, porque tú abriste esa fucking ventana, bro ¿Cuál? ¿De qué ventana moriste? ¿Dónde pusiste el fucking Claymore, bro? Eh, la primera sí ¿Qué estaba? ¿Te mataron de ahí? Sí, bro Vale Ahí disparé el pelo de pifar, tío Disculpame, coño Y fue al principio Pero fue al principio de todo, ¿eh? Antes de poner el Claymore No sé si se lo abriste, pues se abrió Es el que va ahí mirando, bro Pasé yo y me mata Pero que estaba abierta entera No, no, no Hay un hueco, pero pasé Cuando pasé detrás de ti, me mataron a mí Vale, vale, vale No, sí, la partida mía no fue para nada Vale, esto Ahí, me acabo de cerrar Me acabo de cerrar Madre mía, es de alambre que aprende este Estoy en A, Smoke O en Ferry En A, en A No estamos en B Fめ de que estaba chisteando Pero yo no decía que el Loki me había dicho Cuanta pobra del equipo Puebla, cobrada dentro De dos servos de metal Pueden ver ¿Précil? Otra más, eh Ah, que les toca mucho Si, si, si Si, si Reached already Inside, inside, inside Si Si, si Una mera Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Si, si, el micrófono está escuchando la azadura Una sándwich Una es en Juro, ok? Una es en Juro, ok? Es un zumbi Una es en Juro, en Sándwich En tu izquierda Tienes smoke Mira ¿Está revivando? ¿Está revivando? ¿Está revivando? ¿Está revivando? Lo tiene, amigo Eh, lo de esta gente, tío O sea, sale precisamente donde estáis, está en Sándwich Le digo la info No Voy a poner smoke Ya voy a tener Ya, revivando Y Y ¿Está revivando? ¿Está revivando? No entiendo No entiendo ¿Qué significa revivando? Es exactamente lo que significa revivando Dice 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 Un saludo No No Ok No Estaba Estaba aquí Siempre Tenía pica Que no Si Se acercó No Si tenía pica Esa pica no hizo nada La pica se me mató a mí Pero Esa pica no hizo nada Si se vio al Zero cruzando desde el punto para salvar al tío ¿Sabes? Estaría en culto O lo que sea antes Que te digo que no hay nada ¿Sabes? Es que yo te digo Que la finca no la han usado Porque entonces se hubiera revivido Y el tío al que Que me ha matado a mí No hubiera pusheado O sea Estaba pusheando Para salvar al otro Pero En arco detrás tuya Deja de correr por el punto Tal vez que está abierto Lagueando, eh On office Bro Sale, sale, sale Es envelado Oye, sale Oye, sale Oye, sale Oye, sale Oye, sale Oye, sale Oye Ash en ping Ash en ping And think of Droning On the other thing She's running here She stopped here She stopped here Oh, wait She left now She left now Going in She's inside On ping She boosted Still there Nice Bomb No, it's Finka Finka's dead Yeah Last one It's Sissy He's outside On the bridge Well, it's The main wall Like, I don't know Facing B Nice Nice Porque eso está jodido, bro Te sigue yendo malo algo en internet Sí, pero ahorita vienen a cambiar el router, bro Tres días así, bro Tienes que tener algún problema, bro Sí, no, no Ya, 100% O sea, un día, vale Dos días es raro El tercer día ya No es posible, ¿sabes? Le hicieron un montón de cosas Actualizaciones Un montón de mierda Le hicieron, bro Pues no tiene por qué Seguir siendo una mierda, ¿no? Ya, esto quiere ir aquí Si le dimos workshop, mejor Luego me gustaría ver la repetición, tío A ver si era como yo he dicho Es que yo creo Es que no tiene sentido De que tirase las fincas, ¿sabes? O sea, tiene que estar en cooldown Por cojones Lo de las fincas Vale, vamos a refazar aquí Oye, que viene a ver esta escopeta, tío En ciertas posiciones, ¿eh? La de cárcel, tío Hay otras que le cuesta que te caga, tío Vale, me voy a quedar arriba, ¿eh? Si te puedes quedar conmigo arriba, perfecto No, pero es verdad Vale, voy a quedar ahí F***ing blech, tío F***ing blech Very low, ¿vale? They have blech Maybe JJ, careful Very low Me puse a con una rante, la p*** Me puse a con una rante, la p*** Me puse a con una rante, la p*** Que lo parió Darren Rocker, Jager Jones, right Right, right You're right You're right You're right, it's clear Jager, it's on your right It's clear to your friend I don't understand right Tell me where we're in stuff Really? I don't know what you mean with right when I'm upstairs I said you, they are lockers And you're staying on CCTV Eh, para qué le digo nada a esta gente I heard right, 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 I said, I say you, they are on lockers And you stay on CCTV Really? Tío, retrasado Madre mía, que vaya tela Pues lávate la oreja, es un normal Puto retrasado, tío ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? No, lo puede ser, estaba cubriendo Dos bombas arriba, castle puestos Me entra una run, acto seguido Se pone en combo run y glitch Y me entra el glitch después de romper el castle Digo, por suerte, crack Mientras el puto retrasado este Estaba en CCTV Puto mongolo Mierda, ¿es serio se me ha caído esta mierda? Estaba asustado, tío Vale, es un día, ¿tiene pen? Sí, ¿no? ¿Tiene pen? ¿Dónde venís? Eh, abre Ah, no, en el túnel No me va a creer, tío Buena night Buena night Zumbi, zumbi ¿Puedes cubrir? En cámara, acá ¿Qué cubres? Anda, dale La puta madre Que me parió, tío No, yo los puedo jugar así, man Ay, me cago, tío Me cago Ojalá estas putas personas Ojalá si llegan a la una Como dijeron que iban a llegar En diez minutos Sí, sí, vale Guau, me he soñado Bueno, no he soñado Pero esta noche Despertándome Guau, tal vez que subí de mante Hoy Es que claro Tengo que grabar ya por hoy Sí o sí El vídeo, los cojones Ayer que te quedaste Solo perdiste, ¿cierto? No, no, no jugué nada No jugué al final Dije Bah, digo Son las nueve y algo de la noche Digo, bah Me pongo a cenar tranquilamente Y me veo una serie o algo Y eso es lo que hice Ni gané ni perdí No jugué directamente Spawn killing No recuerdo dónde, ¿vale? Hmm Especialmente me he embarcado Hmm Hmm Recargo I think he's landed 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 Vale, lo he lost a mitad de vida Lo he Grandes Ay, me has roto tú, ¿verdad? Tira otro, no me da rompa Vale One is, eh, 6 TV Ok Oh, ok 6 TV, 6 TV Te pongo que limbo abajo, ¿vale? Going, going 90s, 90s Habito que no te sacan de locker, ¿vale? De ventilación Buenísima One is 90s Cargando el dado Ok I go behind He tirado, he tirado, he tirado un sándwich Vale Nice Well played Ah, vale, estaba herido, vale Bueno Well played Bien, amigo, bien Vale No se ve que estaba Con el hecho se estaba tirado, se estaba tirado Pensé que había saltado Viene solo pa' ayer, ¿eh? No, pero eso te notas cuando no juegas, en plan, como en estos días Ibas jugando y ahora mismo estás como muy cohibidos por internet y por mierda, ¿sabes? No, no sé, madre cago, voy con un lightest y horrible Sí, sí Y ya no solo eso, ya encima el tema de los cascos ya también te jode A mí me cambian algo de lo que tengo actualmente y parezco chino normal jugando Vale Vale Un baño Baños están abajo, vale Ok Creo que es un guarda lo que he visto aquí No, es un bomba El desbloque El desbloque Spawn kill? Spawn pick, si, para mi self Párales Flores, espera que me he dado que Flores no muera Tienen Aruni ¿Quieres un pasaport? Cuidado Flores No, 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 sorry ¿Es un ping? Un sledge Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Estoy con ti, ¿ok? No, 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 no Vale Vale Todo amigo, que no te salga ese pana Vale, quedo esto fuera, ¿vale? Quedo esto aquí ¿Tienes una oficina? ¿Una oficina? Eso es rudy ¿Estamos en el oficina? No hay un bano Uno está jugando arriba de A creo No, no, no Uno en el pasaporte, en el top de la mesa Uno de ellos Escavera, tal vez Escavera Ya escavera, cagamos sus muertos No hay nadie adentro Oficio, todo Eso es lo que está adentro, oficio Hola chicos, podemos ir Espere, espere Espere No, no sé qué está haciendo No, tenés un tiro Ya, la verdad es que es bastante lamentable Bastante lamentable, eh En vez de quedarse totalmente quieto Aguantando ángulo, se pone a moverse por el punto Mirando a nada Y el Slash de los cojones Vaya puto malardo Qué bárbaro, tío Todos los que se murieron para coger la puta bomba Mirando alrededor Sí, sí, el Slash sobre todo Que ni se le ha ocurrido Que ir a coger la bomba Fuck, yo que no quería jugar otra Ya, directamente acabarla, tío Y me tiene que matar una puta cabeyra Arriba en office Por la cara, tío Ay, bueno Ya, teníamos ganada ya, bro Si no, tal cual, eh Una puta cabeyra Que tiene menos tres de armamento, ¿sabes? Me han cogido abajo, tú Están abajo Vale, vamos a ir a matar a esta cabeyra arriba, eh Yo creo Vale, vamos a ir, salta ya Unanolta Edición No, 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 no Hatch and service open No, 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 no Aquí está Vale Muy bien. ¿Qué? No se ha generado. No. I accidentally shot him for a barricade. He was picking that. I still got him. Tachanka still behind his barricade in server. Well not in server. He's clear. Ali. Ali on archives. You running in office. He's on the highway now. Nation, native. Mira este como se mueve tu pedazo de pato tu Mamá va a hacer pedazo de pato tío Venga va ganamos esta vamos Y me imagino que esta todo reforzado Voy a cerrar metales ¿Por dónde? ¿Dónde? 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 No, no, no. Está… ¿Qué putas basuras son, bro? ¿Qué están haciendo? No, no, no. Esto no lo puedo hacer nada ahí. Pantanena, ¿vale? ¿Lo tienes? ¡Ay, narco! Caída. Sí. Vale, solo uno dentro. Te lo haces, eh. No, no. Han planteado el narco. Nada. La otra. En la puerta de allá, ¿vale? Si destruyes el tron, te lo haces, eh. Oh, nice strike. Nice strike. Nice strike. Guata, se le ha quedado muchísimo, tío. Mira, te estoy diciendo, bro. No puedo jugar, bro. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Me la hago si no estuviera laggeando así. Ya, ya, ya. Lo ha hecho muy bien. Vale, todo nada en un ataque. Nada, ya han hecho lo mismo. Tira una rana a la puerta y hace un chiquito. Detrás viene el bleach y pa'lante. Es lo que me han hecho a mí antes. Lo que pasa es que estos han hecho wallbang. O sea, han empezado a tirar los otros y estos se han puesto todos en el medio. En vez de ir avanzando poquito a poco... No sé cómo no se entran así también, bro. Así un segundo mataron a todo el equipo. Te lo digo, así wallbang. Han tirado humos. He matado al bleach. Literalmente han tirado humos y estos estaban de pie. Y los otros han hecho wallbang y se han cargado estos que estaban de pie. A través del humo. No tiene mucha lógica que estos notasen. Si te va a caer seguramente, eh. Ah, pues no. Vale, estoy tratando mucho. Están arriba, vale. Mira, no te he matado. No, no te he matado. Ahí está. O la bomba Voy 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 Venga No, pero no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde? Sí, sí. A la mitad. ¿Puedes tranear? Está en el otro punto. Vale. Un B, un B. La izquierda ha metido, ¿vale? Creo que está funcionando. En el otro punto, ¿vale? Está haciendo un ángulo. ¡Ven, abrí el hueco allá atrás! ¿Has abierto el hueco? Vale. Lo deloneo bastante mal, ¿vale? Un ping, un ping. 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 Bien, coño. Bien, 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 ¡vabu! Ya nos puedo jugar así. No, lo sé. Lo sé. Ahí posible. Mira esto. Mira esto. Vamos a hacer una cosa. Vale. Es que te digo, la anterior no te la has hecho de milagro, tío. Por el puto lag Careful Solis Se ha muerto, vale Necesitaría ayuda aquí ¿Dónde? Piano Os he metido en el piano, ojito Ojito piano, ojito piano Beber, dime aquí, eh, cuidado narco aquí a... Tiene que estar el toro, vale, ojito Déjalo pasar si quieres, déjalo pasar Vale, estás decomirando ahora mismo El bug está corriendo a Yellow Vale Vuelve desde Yellow En mi mano debajo ¿Cómo va a matar ese tío? Vale Ahí hay una ventana F*** Los dos de ventana Una ventana y no un bridge ¿Uno más en el window? La south side of the thing ¿Está abierto? South side of the window ¿Está conmigo en el window? Trató el bridge, creo Oh, espera, espera Play safe, play safe Hip and bridge, cuidado Yo te digo, si viene en pasillo de... 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 de piano Bro Cap, what the f*** Menos mal, tío Jesus, thank you Bro Cap, no lo hagas nunca más, what the hell A saber que ha dicho Me imagino que tenía en la espalda y ha fallado todo Exactamente lo que pasó Si, verdad Sorry Te desesperan por un kill, bro Como si que era gozo Ya, ya, y mira que tenía fácil No sé, no es ponerse nervioso, tío Fiesta, eh... voy a ir igualmente con... Con un mute, creo O un smoke, no había que un smoke Creo que puedo jugar más seguro con este Si Si tengo alarmas Y tengo la otra mierda Los humitos A ver... Algo más... Abro, abro yo Venga, es reinforce Así refuerzan los mami lupo, eh He reforzado... Se ha abierto las p*** rotaciones del mapa Madre, gracias Ahí, reinforce Carapos, opres, refuércenle Mira la gente que no ha refuerzado, tío Vale, refuerzo ahí está Vete si querés Es espero esto, bro ¿Qué ha pasado? Vaya, bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, narco? ¿Me escuchas? ¡Narco! Ya, sí, ya te escucho, bro Vale, vale ¿Quieres en el piano? Ok, uno en mi window, en el garage No estoy cerca de ti Uno en esta window, ok Bueno, son caras Careful with you, Valkyrie ¿Estáis ok? Careful Vale, intento ganar hacia abajo Mejor en el garage No se puede decir El landscape está abierto Uno en el barrio Barrio es abierto Uno en el barrio Un botón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Yo bandido. Ahora puedes ver la venta, ¿vale? Ahora puedes ver. ¿Qué? ¡Refazando la pared! ¿Qué vamos a ver? ¡Aquí, bolita! ¿Una stairs? ¿Han muerto las escaleras? ¡Ah, hay que no recorrer! ¿Habías a las escaleras? Un top, Sharks. Perdón. Están en la caja Nice Last side En la caja Vale, Narco, estás conmigo, ¿verdad? Vale, mira mi drone Podemos entrar desde aquí muy fácil Han cerrado todo con casa Han cerrado esto con casa Esto también Podemos entrar por ahí Y hacer nuestras mierdas Tranquilamente ¿La oro ya? Aguanta, aguanta, aguanta Vamos a estar ahí bien posicionado primero Vale, abre si quieres No mueras Y para abajo Ha quitado hace cuatro Aguantale Tiene que estar aquí Ah, pero está abierto No, casi es cerrado Casi de tu izquierda me refiero No sé si siento Pero detrás de la bomba hay uno Vale ¿Puedo tirar uno de ahí? ¿Te ahorro ahí? ¿Te ahorro ahí en cinco? Sí, 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 dale Lo malo es que nadie me va a cubrir aquí atrás ahora Ahí en un baño No lo he visto, lo he visto Vamos atrás It's behind Ah, eh, ah Narco detrás, detrás, detrás Narco, 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 detrás Detrás, vale Han matado a la Asi en tiburón Cura detrás Tío Pía nula, eh All the way inside guys All the way inside Push inside Push, push, push Push al arco Solamente uno en punto, ¿vale? Show save No Oh, hostia, muy buena Es que el área único me tiene la cagada de romper la trampilla y tirarse, ¿sabes? Wow Ay, los dos nos salvamos, bro Sí, tío Ay, qué malo Y además de verdad, qué cagada, tú Uff Qué cagada Realmente eso es copar la nuestra de cabela de antes, tío Vamos a Uff Nos salvamos los dos, bro Sí, 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 sí Tú corriendo hacia el enemigo, no dándote ninguna Y este de espalda y no le mata tampoco, tío Claro Yo no me imaginé que el marica iba para main Pensé que estaban los dos en ¿Cómo se llama? En tiburón, ¿no? En futbolito Sí Sí Hay que hacer lo de una de vidas Sí, sí Claro, yo de Sí, se dispara demasiado, bro Yo es que de tener que estar atento a mil cosas, tío Estaba nervioso Pues claro, he visto como el as moría El as estaba cubriendo tiburón Digo, vale, viene uno por tiburón Te miro a ti y estás con el dron Digo, narco, narco, narco Luego, mientras se me cruza la frost para el baño Queriendo matar a esta, tal Me descubro por completo Me matan desde un ángulo que tenía ya visto Y que soy gilipollas Y así, digo, me cago en diez, coño Joder La va a costar el puto diamante, tú Y no partí Si yo no hubiera tenido el internet jodido Hubiéramos llegado diamantes de rato No, no, pero totalmente, claro Totalmente Si no nos está costando llegar diamantes Por la dificultad Sino por la maleza Por la maleza pura y dura De los aliados, tú Tienen Fendrick Vale, Fendrick ¿Cómo llama ese man? Fendrick Bueno, Fendrick Cavill El de Superman Vale, tenemos No tienen nada para inhibir Perfecto Vale, venga, vamos Sin confiarnos ¿Vale? No me voy a pasar para delante este No va a ser que Mira esto ¿Pero qué es lo que hace, bro? ¿Qué es lo que sigue siendo este man? No entiendo, bro Pues no sé, pero Se ha cargado uno No entiendo Ruseando, ¿no? Padre bicicleta, tío Pongo, pongo aquí Pongo sigles en la otra Vale, has ido a abrir ya Vale, bien Vale, un Fenrir fuera Estoy buscando códigos, ¿vale? De Fenrir Solo he quitado uno de tres, ¿vale? En Baño hay uno En Baño hay uno Vale, dos códigos fuera Falta un código más, ¿vale? Y no puedo utilizarlo No hay más Fenrir, ¿vale? One on piano One on... On games No hemos roto ganas siquiera Baño Creo que la esta está tirada Creo que la esta está tirada No, no está tirada Ven, yo estoy acá en el puto, bro Vale Vale, voy Ok Dime un segundo ¿Inside laundry? Lo ve Tira, arruin el pin, ¿vale? Un party, un V-bump Ashe, nocta, me creo Piano, ¿vale? Un mano mal, tío Nice Sobito que soy el botonfreck Buen juego para mí, lo mismo No, problema No, problema Bien Vamos el arquito Vamos Costó, costó Que bajo el chaval, hombre Venga, vamos Venga Con la buena rachita que teníamos, eh Maldita interna de los cojones, tío Míraselo a estos A estos, va Con la rachita que teníamos Tan buena, tío A ver cuántos estoy Vale Uno más y estoy, eh Cuidado, la ventana Bye Hostias Está complicado, ¿no? Pensé que estaba rapeleando el puto este, bro Qué vaca, bro Ahora sí está rapeleando Uno en mi window Red, 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 one drop red Yo tengo cámara, Melo, ¿ok? Tengo cámara acá Vale Ese mano es muy malo, ese barrel Dos rojas, ¿ok? Vale Tengo red Y eso Ah, vale para la cajita New hatch New hatch, new hatch, new hatch Two new hatch Te va uno, Melo Lo tienes en ping, le piqué, lo matas O se metió roja, se metió roja Se metió roja Ahí no hay un new hatch Y no hay roja, ¿ok? Vale Dos new hatch Two new hatch, one red Marica, Melo, lo matas Ya no, ya no, ya no Queens safe, aquí X passwords A lana ¿Tiene info? Oh, en pica Sí, sí, sí Los dos están en ping Ag Schonled New hatch, new hatch New hatch, red No youtube Casi 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 Solo Casi 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 No hay nada que ver Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Sí, sí, pero está ahí, está ahí He escuchado ¡Te va, te va, te va! ¡A pistola! ¿Qué mierda? ¡Qué puta puta! ¡Me han matado sin querer! ¡Puto retraso! ¡Pantinoon, you ready? ¡Pantinoon, you ready! ¡Lo mataste, pero no vale para nada! ¡Se puta normal, porque... ¡A pistola! ¡Ah, está en pink 2! ¡Pink 2! ¡Pink 2! ¡No, ven, ven, ven! ¡Es rojo, rojo, rojo! ¡No! ¡Rero! ¡Factifuse! ¡Factifuse! ¡Defuse! 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 ¡Coming, coming, hatch, hatch, hatch! ¡Ah! ¡Nostrae! ¡Ah! ¡Qué ruido! ¡No, no! ¡Está bien, está bien! ¡Ah! ¡Tenía que haber jugado más agresivo! ¿Cómo te pegó, Melo? ¿Cómo te pegó, Melo? Se asustó y... Disparó a la derecha, pero pegó uno al aire y ese fue a la cabeza Con pistola, ¿eh? Sí, yo sé que... Yo te juro que tuviste que haber jugado agresivo 100% Sí, yo lo sé, lo sé Claro, pero tampoco sé... Pero con el pinto tuyo, bro, mato a esos cinco de putas Es que yo no digo que te estaban viendo, bro Por eso te decía... Cuando te decía piquear es porque no te miraban, ¿entendés? Vale, vale, vale Pues tú dímelo, dice, piquear eso Tú dímelo Luego cuando yo pique a otro Había uno cortando Hay que jugar muy pasivo Vale por mí Qué pena Hay veces es malo jugar muy pasivo Lo sé, lo sé, pero claro Como le dijimos en el momento, ¿sabes? Yo te he visto, digo... ¡Eh! ¡AH! ahí va el tío, y de repente veo que no disparan ni nada y digo, bueno no puedo cogerlo, la verdad es que antes caigo me tiró una cagada carismo, si yo tiro eso ahí no me voy ahora vale ¿dónde he puesto yo la alarma? bueno, ¿dónde he puesto las alarmas, tío? ahí, creo que sí, aquí carajo, me he confundido, tío me he confundido venga, me papilo, vámonos, coño hostia, ya, que falla ahí, cojones nice, ¿me lo quito? no me lo quito, uno aquí inventará mira, ganasco se han ido, eh, me tiré una zona aquí sí cae uno en ventana, sí se ha caído, ¿verdad? ¿siguerás peleándomelo? no, 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 aguanta, aguanta te digo, se repelen, ¿vale? de momento nada uno salto, ¿vale? a rampilla es que tenemos cámara acá afuera todavía una rampilla, una rampilla de piano una rampilla de piano, ¿no? sí ¿rampilla en piano? nice bueno ¿cuál es esto? conmigo, ¿vale? batale yo tengo tu arma ok, perfecto ¿dónde? no lo sé white ¿cál es uno white? no, no white no, no white ¿sabes de espacio? ¿cál es uno de dentro? 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 ¿Está contigo? ¿Puedo plantar? ¿Puedo quitando? Me cago en todos los cagables ¿Qué te pensaba? Que el que estaba aquí, el cero que me ha Roto por pie, no pensaba que me iba a cortar Pero no, estaba cortando dentro, tenía un buen termine Además sin hacer ruido Ninguno ¿Perro salchicha? ¡Gordo cabrón! Es que no sé cómo es ¿Qué va después de lo de gordos? ¿Eso? ¿Lo de perro salchicha? No sé ¿Ponlo? ¿Qué coño viene? Perro salchicha Perro salchicha ¡Gordo bachicha! ¡Ah, gordo bachicha! ¡Gordo cabrón! Perro salchicha Mira, te mando el video Digo, digo, a ti, Instagram ¡Ah, Instagram! No lo veré, pero... Perro salchicha Perro salchicha ¡Gordo bachicha! O algo así Pensaba que decía que gordo cabrón Digo, cabrón demasiado el archivo Vale, este fuera ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! He reforzado yo una Dos, tres Tú otra Vale Has puesto el arma debajo de la mesa, ¿no? Sí, claro Vale Vale ¿Te vas a quedar tú en esa posición? Joder, se ve muchísimo esto Vale Vale Toma Zambumba Eh, mira Bipin ¿Has visto el arma de esta, no? Te he puesto llenar el arma Para que tú sepas Ya me he metido aquí, coño Es que rápido He visto una pose Demasiá cómoda para mí Cuidado, a ver, te plato doble Reponiendo munición No, no, aquí tengo una No, no, aquí tengo una Buena 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 No, no, no No, no, no ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! Lástica de Bacarri, amigos Bacarri Es la última Ok, ok, ok ¡Vamos con Bacarri! ¡Alpata! ¿Quién es? Vamos a ir para punto, ¿no? No, tenemos sedas, ¿no? ¿Tenemos defuse? En bar, defuse en bar Ok, perfecto El tío se va a meter por punto, no hay problema si se mete punto, ¿verdad? No Estamos de defuse de acá Perfecto Vale, el tío se ha metido ya en punto Es inserido Oh, wait, es inserido Está inserido, ¿no? Solo malta en 15 segundos Solo malta en 15 segundos Solo malta en 15 segundos Vamos, let's go, let's go, let's go Joder, ha sido justo Irme de ahí, se meten notas tú Mamma mía Venga, muy bien defendido detrás, amigos Bien defendido Perro salchicha, gordo bachicha Tu culo huele a espinaca Tu culo huele a espinaca Uff Uff Uff, que rico Digo, que asco Uff Que rico Narco Te voy a decir Una pregunta, ¿vale? Joder, esto ¿Qué prefieres? Comerte el culo de un marroquí afeitado o comerte el culo de un marroquí sin afeita? Ninguno de los dos, no quiero comer el culo de un marroquí Bueno, pero si tuvieras que hacerlo He afeita o muerte ¿Qué prefieres? Pues afeitao ¿Afeitao el qué? ¿Ah? Comerte el culo sin afeita No me gustan los pelos Ah, o sea que sí los culos ¿Ah? O sea que sí te gustan los culos Vale, vale Oh, oh, wow Oh, que rico ¿Alguna vez te han pillado en la cara? ¿O estás con mi culo? Estás loco, bro Te lo juro que la apuñalo, bro No Lo de los haches, es cierto Eh... no sé, están arriba todo No, lo de los haches Ah, vale, sí, perdón, sí No se me queda mucho Uno y Smoke Ok Perro salchicha, cordobachicha Voy para allá Se mata Ah, no, arriba todo vale En ese momento De estar corriendo como loco Ay, no te mueras, narco ¡Saltad ahí, narco! ¡Saltad ahí! ¿Puedes? Si no, voy a ir tu rescate ¿Puedes? ¿Estás bien? Te ayuda Sale y nos mata a todos Te culo, vale, ventanas por si acaso Vete subiendo, máquina Perro salchicha Gordo bachicha Me he condonacito, rompo mierda No me he sacado, he hecho mi pana Joder Eh, un nuevo piano, eh Un nuevo piano, piano Es un pin, Amaru Un pin He move, un pin Maybe he young, Kati Es un pin He running, he running Nice One more, one more Voy a romper el coso, ¿vale? Vale, está bueno ¿Se hubo un piano? Eh, no, no No es un piano Piano estoy No era ese piano, ¿no? El camino Oh, qué pena, tío Oh, qué pena, tío Ok No tengo ni idea del guarden Venimos a ti Blanca, blanca Blanca, blanca, blanca ¿Vamos a ver el white? Nice Vamos, chicos Eh... He pariqueado, tío Pensaba que los tiros le escuchaba atrás, tío Estoy medio sordo Muy buena Be bueno Ha hecho blancas, blancas Y no sé por qué He ido hacia roja, tío ¿Te acuerdas que la otra vez me pasó igual? Si Soy del pónico ¿Estas en nuestro equipo en la última ronda? ¿En la última ronda? ¿En la última ronda? Sí, ambos en tu equipo Sí Ah, así que jugaste juntos, ¿o qué? Sí Sí Bueno, disfruto la primera vez en mi vida Que alguien le dio un call out Sí, bien Es muy 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 Es el que antes ha dicho en la partida anterior de I love you guys, no sé qué Muy majete Sí, porque digo que pena que jugó tan mal No, pero no jugó mal, ¿eh? No jugó mal Sí, tenía un kill Ya, pero bueno, eso no es indicador Peor jugó la cabera No, pero eso él dijo Él lo dijo así, ¿no? Sí, 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 sí O sea, que peor jugó la cabera es que le falló a la otra melee Y tenía más kills Peor, peor Peor jugó el hijo, puta, que me falló a mí en la... En... En guerra diferente, sí, sí Le dejamos así Un para abajo, ¿qué? Sí Uy, no me han cogido bien a mi culo Oh, esto... Tienen en... Tienen a tu amiguito Vale ¿Qué pasó? Eh... Sí Pistolembra, ¿quieres jugar juntos la próxima ronda? Sí ¡Muy! ¿Están en la cocina? ¿Están en la cocina? Sí 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 Ok, en principio, yo rompo todo esto Me cuento aquí ¡Venga, va! ¡Venga, afkan, venga, afkan! Lesión está ahí abajo, ¿qué tal? Ok, voy a tirar todo esto de mitad para allá ¿En serio? Vale, para allá Destruyé la Gap Khan, ok, brava Bono ¡Una otra! ¿Una otra? ¿Están en el botón? Dejan trenes, dejan trenes Cádaro Yo sé en... ¿Pink 3? ¿Una en el ping 3? Sí, chicos, vale ¿Me ha hecho un scan en donde estoy? ¿En serio? Mal camino, eh Estoy ya en trasera, ¿vale? Tiene que estar algo dentro ¿Alguien info? ¡Positivo listo! En los rojos, en los abrigos Me lo he escuchado, pero no sé qué llevar a mí, tío Es bueno outside, bueno outside Last one is on the hallway Está en el pasillo, ¿vale? Motion hallway With you, Ace, with you, ¿ok? With you Go plan, go plan, go plan Nice, last one is outside Last info on the hallway Va, va, va Va, ok Vale, el principio es nuestro ¡Vamos, Narquito! Una partida sin más Grande Vale play, guys Vale play Let's go team Díselo De hecho, la peor partida que he jugado hasta ahora Que literalmente ha sido Sí que ha quedado positivo Pero igualmente una mierda Y es la que llegamos a diamante, me parece GG, GG GG Perro sal No sé qué ha hecho mi pala, pero un placer hombre I love you guys Ha sido majo, tú Vale, a ver si me lo das ya la mierda esta Venga, vamos a darse la pistol puppy Ah, puedo darse la 3 Vale, a ver si me sumo, yo creo que sí, ¿no? Dime que me dan los... Un punto Uf, no, eh Bien Sí, ya está Let's go Ya es la hora, eh Amigos, como esto lo voy a poner para vídeo ¡Qué asco dice el cabrón! ¡Qué asco! Como esto lo voy a poner para vídeo Decir que el diamante lo hemos conseguido en... Mira, vamos a ir para el menú y lo vemos en partidas Porque no sé cuántas partidas han sido Vamos a ver aquí la... La información Un segundito Perfecto Vale, han sido de 115 partidas Pero han podido ser, literalmente, como 10 partidas menos Y Narco lo sabe ¿El por qué? Hemos jugado muchas partidas de más Por el hecho de que a Narco se le... Bueno, ahora lo podéis ver, lo podéis decir Porque Narco ha ido súper mal con el internet desde hace unos días Se le caía, de repente le ha caído muchísimo Una barbaridad, la verdad Todavía, todavía Sí, sí, no Hoy en las últimas también lo mismo Sí, no, no, no Y hoy igual, pero ya le dije Esto estoy grabando a día 25 Por lo dicho Estábamos acostumbrados en cuanto... Vino Narco y Tarra a jugar 7 partidas diarias Hemos estado jugando... Vamos a hacer una cosa De 27, 26 partidas perdimos 2 partidas Cierto, cierto La mejor hacha que tuvimos como tal Fue en 25, 26 partidas perdimos solamente 2 Todas las demás ganadas Luego ya cuando empecé a tener problemas de internet Ahí fue el catombe, ¿vale? Porque ahí empezamos a ir un poco más para abajo Empezaron a dar menos puntos y tal Igualmente es decir Que ha sido bastante fácil llegar Lo que no ha sido fácil como tal Es aguantar a la gente Hemos tenido Y os lo prometo A más cerca estábamos De Diamante Peor iban siendo No tiene sentido Exceptuando esta última partida Que acabéis de ver Y creo que la anterior La gran mayoría era una basura, ¿eh? De hecho Me imagino que habrá puesto... Sí, sí, pero malos De... Joder, se lo he hecho hasta narco Me ha pasado De discutir tanto con un tío Y decirle, tío Pero haz algo De coger... Hostia, como si hubiera acabado De echar un... Un polvo, te lo juro, ¿eh? De acabar completamente reventado mentalmente Y decir, tío Pero, ¿cómo estoy jugando yo este juego con esta gente? No tiene sentido ninguno Pero bueno Ha sido bastante bueno, ¿vale? KD de 1,6 al final 62% de win rate Que esto es un... Vamos a verlo por aquí Un... Bueno, KD de 1,6 y 1,6 Lo he dicho Y podría haber sido mucho mayor Tanto el KD como el win rate, ¿eh? Y yo creo que la temporada que viene Vamos a hacerlo, creo que más fácil 100% Porque yo hice... Y vamos a comentar desde el principio Porque si yo hubiera llegado Si yo hubiera llegado antes De que ese manico hubiera tenido la racha Mala que tú Sí, sí, sí Hubiéramos llegado diamantes una semana Sí, sí, pero además de sobras Porque yo tuve una racha muy buena De ganar 8 o 9 seguidas Y después de esa Gané una, perdí otra vez gané Y después otras 8 o 9 perdidas Eso fue una barbaridad Fue muy, muy malo Y de que me dieran 80 puntos a 40 Pero bueno Ya estamos aquí Eh... ¿Podríamos seguir continuando? Sí, pero no por fecha, ¿vale? Como ya sabéis Yo la temporada Pensaba que iba a venir en diciembre Ahora el día 5 o el día 6 Ha venido una o dos semanas antes Y he dicho, oye Pues hay que acortar tiempo Porque si no es imposible ¿Vale? Pero bueno Esta cuenta ya está en diamante La principal ya sabéis Que no la toco nunca Y menos O sea, para que tú lo llevas Eh... Menos, eh... En ranked, ¿vale? Es imposible Porque... En directo es imposible Porque te haces 3 sniping Eh... Para esta serie más de lo mismo Si ya con esta cuenta ¿Van estar reconociendo, tío? Todos los españoles Que íbamos viendo y tal En nada que hablaba O ya por el Tai y en EVA Ya me reconocían Y ahora la principal es imposible ¿Vale? Porque eso no se puede evitar Pero nadie... Pero aunque sea nadie fue mala onda No, no, nadie, nadie Eh... Todos los que nos encontramos A menos que nosotros sepamos Han sido nuestro equipo Y súper buena gente Así que bastante bien, la verdad Así que... Lo que ha hecho Narco En cuanto empiece la temporada Le daremos ranked Pero... Vamos a esperar por lo menos... Dos semanas después de que comience Efectivamente Vamos a esperar por lo menos una o dos semanas ¿Vale? Porque... Como vamos a estar jugando los dos solos Uff, uff, uff Es complicadete, la verdad Es complicadete Sí... Somos dos... Somos un dúo Y nos van a tocar 5 stack 5 stack Todopartida Sí, sí, sí Va a ser muy difícil subir Sí, al principio como la gente sube más rápido Jugando de 5 ¿Vale? Y es como lo hacen los tryhards Y como se debería jugar realmente Pero al no disponer de una premada Y en nuestro horario y tal Es complicado Porque por ejemplo... Road to champion Uff... Se podría... Sí, pero no tengo tanta paciencia Yo te lo digo... Road to champion El duele año, papi El duele de historia Wisini Yandel No, sí se puede Acabamos de ver... Con eso te digo todos, men Sí Vimos jugadores que son extremadamente malos Sí Que literalmente estaban en Esmeralda Y fuimos a ver Y tenían 500 partidas jugadas Esa temporada Sí, tío Si estás en... Imagínate Sí, de hecho creo que era O la anterior o la otra Un tío con 550 partidas Y estaba todavía en Esmeralda 3 Digo, tío, que no vas a llevar nunca Aunque lo tocó 400 y estaba como un platino Sí, no, no, era una basura Tiene una basura Pero bueno... Amigos, lo he dicho También tiene una cosa Han sido más partidas de las que esperaba Pero bueno... Al menos no ha sido un Road to Diamond que he abandonado Porque muchos lo suelen abandonar por la falta de apoyo Pero como he visto todos estos días y tal Mucho apoyo a esta serie Sobre todo a nivel de comentarios A la gente le ha molado mucho esta serie y este formato Pues está bueno, la verdad Solamente que esos últimos dos o tres días estuvieron estresantes Pero porque me iba mal el internet Claro Te lo puedo decir Iba volando todos los días Y ya se me cayó el internet y como que Mero me dijo, bro, ibas volando Pero como que se ve que tienes un problema Sí, sí, sí Hoy ya, te digo hoy ya Y además estos últimos días ya estábamos los dos Estaba ya tenso ¿Por qué? Porque en tres días se acaba la temporada Esto lo quiero tener para mínimo dos días antes de que acabe Quiero tener todo listo Y claro, digo, joder Es fácil, pero al final nosotros mismos nos ponemos eso de Que si el internet Que si tenemos un horario Por ejemplo, hemos estado jugando una partida al día O dos partidas estos días, tío Al día Cuando hemos estado siete partidas todos los días Ganando mínimo seis de ellas, tío Pero bueno ¡Narquito! Un placer esta serie hacerlas contigo A mitad Pero justamente ha sido la recta final Así que perfecto Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Coméis mejor Amigos, un placer ¡Adiós! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Perros sucios! ¡Lárgues en DMK! ¡Maldito diamante Duanavis! ¡Perros salchichas gordos bachichas! ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Tranquilos Te veo Te veo Te veo Gracias.